Muy buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy, a través del Instituto Peruano de Capacitación, vamos a iniciar el diplomado denominado Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Quien les habla, yo voy a hacer cargo del módulo uno, sobre la gestión de la seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Me voy a presentar para ello, en la pantalla, ustedes van a poder un poco del resumen, el extracto en mi perfil profesional. Soy ingeniera especialista en sistemas de gestión de seguridad y seguridad y trabajo. Actualmente soy auditor interno ISO 45001 acreditada por la ENOR y la ICUNET. También soy técnico en prevención de riesgos, certificada por SENCICO. Tengo formación en fiscalización de seguridad y salud por ESAM. Soy actual docente de SENCICO en el curso de seguridad y salud en el trabajo, en obras edificaciones de la carrera geodésitopografía. Experiencia como aproximadamente 10 años en materia de seguridad y salud en el trabajo, expositora en diferentes colegios profesionales, asesora de tesis, entre otros. Así que, un poco para que conozcan mi perfil y también importante para que ustedes también puedan saber de pronto que el rubro que yo manejo en realidad es industrial, construcción más que todo, minería. Entonces, por ahí si tienen algunas preguntas y sería bastante provecho para ustedes. Bien, vamos a dar por inicio a la reflexión. si nosotros en nuestro país, hablando como país, trabajamos de forma reactiva o preventiva. Para poder contestar y poder reflexionar, tendremos que tener en claro qué es reactivo y qué es preventivo. Como ustedes ven acá en sus pantallas, tienen dos gráficos, ¿no? Uno en la derecha, uno en la izquierda. El de la izquierda es un modelo reactivo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, tenemos bastantes elementos que son el medio ambiente insano, donde el trabajador ingresaría a trabajar, ¿no? Y podría contraer una enfermedad ocupacional, ¿debido a qué? Debido a la exposición de factores de riesgo. Exponerse a factores de riesgo es inevitable para cualquier trabajador, no solamente trabajadores que están ejecutando actividades consideradas de alto riesgo o de riesgo, ¿no? Clasificadas así normativamente, sino todos los trabajadores, incluyendo los que no son clasificados de riesgo. Entonces, estos trabajadores podrían, en el tiempo, a mediano o largo plazo, contraer una enfermedad ocupacional. La diferencia que también podemos ver también es que la enfermedad ocupacional muchas veces puede ser silenciosa y llevar muchos años en el desarrollo o en deteriorar la salud de un trabajador. Pero si el diagnóstico que se le da es muy tardío, digamos, es porque no ha habido ningún sistema de gestión, no ha habido un medio ocupacional, es decir, no ha habido medidas preventivas. Y por ello, el tratamiento, la curación podría ser efectiva o no efectiva. Este tipo de modelo es el modelo sin componente preventivo. Muchas veces en nuestro país sí la hemos estado generalizando. ¿Por qué? Porque simplemente, como ustedes saben, muchas empresas o muchos peruanos o muchos empleadores realmente no toman la relevancia y la importancia de la seguridad y salud en el trabajo que debe ser. Entonces, como antes del 2011 no existía una norma general para todos los empleadores, ya sea sector privado o entidades públicas, no había una obligación legal que exigía a los empleadores como tal cumplir y proteger a sus trabajadores. ¿Qué pasaba? Se trabajaba como un sistema reactivo. Lo que sí teníamos hasta antes del 2011 son reglamentos sectoriales en seguridad y salud en el trabajo. De repente ustedes están recordando o saben o conocen, y eso es muy bueno, podrán ver que durante toda la historia en nuestro país tenemos normas sectoriales de minería, que es una de las más antiguas, el sector industrial, el sector minero, el sector eléctrico, etcétera. Pero no abarcaba a todos los sectores lamentablemente, entonces se veían desprotegidos. Entonces, a partir del 2011 es un hito muy importante en nuestro país porque a partir de este año el Perú al querer y al necesitar realizar negociaciones internacionales de forma comercial, los, digamos, los socios o los países vecinos que al querer firmar el tratado de libre comercio exigían también ellos asegurarse que los trabajadores que iban a venir a nuestro país o que o en nuestro país que se iban a hacer negocios tuvieran una protección por un tema legal y por un tema moral en seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores que iban a involucrarse en esas actividades. Esa es una de las razones no únicas de tener a partir del 2011 nuestra primera y única ley de seguridad y salud en el trabajo. Digo primera y única ley porque realmente es la primera y única. La única diferencia que vamos a ir mostrando en el tiempo, ahora en unos minutos más, es un gráfico donde yo comienzo a explicar cuáles son esas modificatorias que ha tenido nuestra ley y el reglamento de la ley. Bueno, en el lado derecho vemos todo lo contrario a cómo se trabajaba antes y cómo estamos trabajando hoy. Si bien es cierto, estamos trabajando hoy con un componente preventivo más que todo por un tema de exigencia legal por la parte del Ministerio de Trabajo, por parte del Ministerio de Salud y dicho sea de paso las entidades de fiscalización y sanción laboral. Entonces, de cierta manera lo positivo y lo rescatable es que cuando trabajamos con componentes preventivos estamos indicando, estamos haciendo, tomando conciencia en primera instancia el empleador de que debe proteger a sus trabajadores. Ningún trabajador al pasar la puerta de su centro laboral se convierte en ciudadano de segunda clase. Para nada, todo lo contrario. Los derechos que nosotros tenemos como personas de a pie, civiles, como los derechos como trabajadores, siempre están amparados en la constitución política del Perú, más allá de las nuestras normas generales, nacionales, nuestras normas sectoriales u otras normas que también podemos aplicar que son parte de la actividad económica en la cual estamos realizando. Bueno, entonces, por último, en resumen, controlar los riesgos no solo protege la salud de los trabajadores, sino que también reduce los daños al medioambientes, porque tienen un impacto directo al poder mitigar estos, digamos, esta contaminación ambiental que estamos hablando de la vez pasada, hablamos una introducción un poquito más sobre contaminación al suelo, al aire, el agua, etcétera. Sí, eso lo van a ver en otro de los módulos de una forma más detallada. Bien, vamos a seguir, vamos a continuar, ya que hemos hablado de esta reflexión. El objetivo, obviamente, es darles a ustedes un conocimiento técnico y un conocimiento legal que les permita hacer la gestión del SOMO. Sí, eso es muy importante para nosotros poder validar y para poder sustentar nuestro trabajo. En nuestro trabajo, cuando nosotros lo realizamos, es un trabajo muy dedicado y muy técnico, porque nosotros tenemos que corresponder toda la planificación en base a normativas y en base a guías o documentos técnicos que respalden la toma de decisiones. Esa toma de decisiones se traduce en medidas de seguridad, en medidas preventivas, que si bien es cierto, las tiene que aprobar una serie de participantes, llámase comité de seguridad, su profesor, gerente general, etcétera. Nosotros somos los que proponemos, ¿no? Y cuando digo nosotros, estamos hablando de los profesionales especialistas. Ustedes, de repente acá, creo que la vez pasada hablé con algunos de ustedes, son varios, son el área de ingeniería, pero también vamos a trabajar con otros profesionales, profesionales especialistas en lo que es la salud ocupacional, en ergonomía, psicología urbanizacional, higiene ocupacional y seguridad industrial, que somos nosotros. Entonces, nosotros lo debemos conocer porque vamos a ser parte del servicio de seguridad y salud en el trabajo. De repente va a ser en una empresa privada, de repente en una institución pública. Bien, el índice del contenido al día de hoy es acerca de la normativa sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la ley general de inspección de trabajo, el sistema de gestión, lo que corresponde, derechos y obligaciones del empleador y de los trabajadores, y también algunas explicaciones, digamos, específicas sobre las modificatorias de la ley. Una de ellas es la ley 3022.2. Muy bien, vamos a empezar. La ley general de inspección de trabajo es la ley 28806. Esta ley la debemos conocer. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las normas de seguridad y salud en el trabajo tienen un espíritu preventivo. Es decir, a nosotros como profesionales nos dan los mínimos y las mínimas herramientas para poder hacer la gestión de seguridad. Pero, ¿qué pasa que el día que yo esté en una organización trabajando y llegue un inspector de trabajo? Nosotros sabemos que mediante esta ley se crea, se regula el sistema de inspección de trabajo. Y también está regulado y está soportado porque había una exigencia internacional a través de la Organización Internacional del Trabajo, que es el Convenio 81, Inspección del Trabajo. Entonces, es por eso que también tenemos esta ley. Si nosotros nos damos cuenta y comenzamos a analizar, en nuestro país tenemos las leyes en materia de sociolaboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo mucho por exigencia de organismos internacionales, instituciones organizacionales a nivel internacional y también porque hemos suscrito diferentes pactos. Y estamos dentro de lo que es la comunidad de naciones, estamos suscritos al Pacto de San José y otros documentos que exigen que nosotros tengamos esta legislación. Es por eso una de las razones que también tenemos la ley 28806, que tiene también su reglamento y también ha tenido modificatorias en el tiempo. Este año también ha tenido modificatorias a raíz no solamente del caso McDonald's, del caso Malina, sino también acerca de la pandemia que nosotros todavía seguimos pasando y seguimos afrontando. Entonces, este sistema, este cuerpo inspectivo está conformado de inspectores auxiliares. Vamos, voy a ir mencionando el orden, no por relevancia, sino por cargo que tienen los inspectores de trabajo dentro de lo que son su equipo de trabajo, ¿no? Los inspectores auxiliares, ¿no? Los inspectores de trabajo y los supervisores inspectores. Esa sería la jerarquía de los inspectores de trabajo. Ahora, tenemos inspectores de trabajo del Ministerio de Trabajo y también tenemos inspectores de trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, más conocida con el acrónimo de SUNAFIP. Por parte del Ministerio de Trabajo, en el caso de Lima, los inspectores dependen, ¿no? De las intendencias, ¿no? De las oficinas del Ministerio de Trabajo y sus, digamos, departamentos. En cambio, en las regiones, por ejemplo, en la región de Moquegua, en la región TACNA, ¿no? En la región Arequipa. Los inspectores de trabajo, el Ministerio de Trabajo, han estado trabajando regulados, digamos, a través de los gobiernos regionales. Pero cuando existe o cuando comienzan las regiones a tener una intendencia regional, es una FIL, estos inspectores del gobierno regional pasan, pasarían a la intendencia de SUNAFIP. Pero, ¿qué está pasando en algunos casos? En los casos que estos inspectores no han ingresado por concurso público, lamentablemente no han pasado a la SUNAFIP, ¿no? Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en el sur, en una de las regiones TACNA, ¿no? Los inspectores de trabajo, les comento eso para que ustedes sepan un poco. Los inspectores de trabajo estaban trabajando juntos. Los inspectores de trabajo de la SUNAFIP y los inspectores de trabajo del gobierno regional. Todos trabajaban juntos. Pero ahora que en TACNA ya hay una intendencia regional de SUNAFIP, los inspectores de SUNAFIP se han ido a trabajar a su oficina, ¿no? Que ya tienen a su intendencia, que no había, pero ahora hay. En cambio, los inspectores de trabajo del gobierno regional ya no han pasado a la SUNAFIP. No es automático, porque en su tiempo ellos no ingresaron por concurso público. Eso les comento un poquito para tener un poquito, un poco de conocimiento, cultura general, porque sí es importante nosotros poder saber cómo está ahorita afrontando estos temas de infección de trabajo. Hoy en día se está viendo mucho debate el tema del concurso que ha lanzado la SUNAFIP, el concurso número 2, el concurso público para inspectores, para inspectores auxiliares de SUNAFIP. Entonces, más o menos para que vean la figura. Ahora, todos estos inspectores de SUNAFIP, los inspectores de trabajo, ellos trabajan o emprenden su trabajo a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es decir, tienen un jefe y ese jefe de la SUNAFIP es el superintendente. Y de lo que son el Ministerio de Trabajo es el Ministro de Trabajo. Sí, vamos a ir viendo acá algunas funciones de la inspección. ¿Cuáles son algunas funciones de la inspección de trabajo? Bueno, básicamente es importante nosotros conocer para poder prever qué pasaría en el caso de tener una visita inspectiva. Por ejemplo, en el artículo 3 de la ley nos indican las funciones. Uno, de vigilancia y exigencia del cumplimiento en las normas legales, reglamentarias, convencionales y condiciones contractuales en el orden sociolaboral, ya que se refieren al régimen de común aplicación o a los regímenes especiales. Ejemplo, ¿qué es lo que ellos vigilan o que ellos exigen que se cumpla? Normas legales, sí, sociolaborales, sí, y de seguridad y salud en trabajo. Por ejemplo, que se cumplan y el respeto a lo que es el sindicato, las relaciones sindicales, las negociaciones colectivas, la prevención de riesgos laborales, ahí entra lo que es la SST, la seguridad y salud en el trabajo, el tema del empleo formal, de migraciones, promoción del empleo y formación para el trabajo, trabajo infantil. Este tema del trabajo infantil acá en nuestro país es un tema que no solamente es sancionado. Ahí no hay que, señor, yo encuentro a un niño trabajando y nada que es mi sobrino, no. Nada que de aquí a dos días yo lo subsano, no. No, esa es una multa segura. Fija que va a poner el inspector de trabajo. También, ¿qué más vigila y exige el cumplimiento de las prestaciones de salud y sistema previsional? Hoy en día, por ejemplo, los trabajadores, según el vínculo laboral, ellos hacen la inspección de cuáles son las obligaciones que tiene el empleador respecto al trabajador, ¿no? Si tienen seguro de salud, el seguro vida ley, ¿no? Que ahora en el primer día se debe tener y el sistema previsional, ya sea del Estado o privado. También ven sobre el trabajo de personas con discapacidad. Ustedes saben que existe una ley, ¿no? De las personas con discapacidad, donde también el empleador debería cumplir un porcentaje, un porcentaje de su fuerza laboral a la hora de convocar los puestos de trabajo. Es a la hora de convocar, no significa que necesariamente tiene que contratar. Eso va a depender también de otros criterios, como, por ejemplo, el perfil profesional. Muy bien, vamos a continuar. Si hasta ahí, si ustedes tuvieran preguntas en el desarrollo, ustedes la pueden hacer sin ningún problema. Yo estoy atenta a escucharlos. Voy a admitir a sus compañeros que se están ingresando. A ver. Muy bien. Otra de las funciones de la inspección de trabajo es de orientación a asistencia. ¿Qué significa eso? Que ellos pueden informar. No es que de frente los inspectores tienen la facultad solamente de fiscalizar y sancionar, ojo, sino también de orientar y asistir a los empleadores que requieran o aquellas instituciones del Estado que requieran de ser informados. Por ejemplo, una capacitación, una charla, trípticos, absolución de consultas a través de, digamos, el conducto regular, documentario, etcétera. Les comento que, de cierta manera, a través del TUPAC de la 27444, la Ley de Procedimientos Administrativos, estas facultades fueron ampliadas porque ya los inspectores también pueden dar capacitaciones. Es decir, si te dan una orientación, que es una orientación, una capacitación, el empleador, esas capacitaciones que te dan la inspección de trabajo sí pueden ser válidas para efecto de computar tus cuatro capacitaciones mínimas al año que te pide la Ley de Seguridad y Seguridad en el Trabajo. Ojo, no estoy diciendo que ellos tienen la obligación y el deber, porque para eso hay una coordinación del empleador con la inspección de trabajo para ver en qué momento ellos podrían dar estas capacitaciones. Y serían válidas. Eso ha sido un cambio último a raíz del caso de los jóvenes de McDonald's que fallecieron. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver acá cuál es el ámbito de actuación de la inspección de trabajo y las facultades inspectivas. Atención a ello, porque ustedes van a estar trabajando, como les digo, en empresas privadas, ya sea micro, pequeña o mediana o gran empresa. Van a estar trabajando de pronto en una institución pública o una institución, una empresa del Estado con derecho privado, etcétera. Entonces, este ámbito de actuación de los inspectores a nosotros nos involucra porque tenemos que saber a quiénes ellos orientan, a quiénes inspeccionan y a quiénes podrían estar facultados para sancionar. Bien, en el artículo 4 de esta ley indica y precisa este ámbito de actuación. Ellos ejercen a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales, ya sean personas naturales o personas jurídicas, es decir, empresas y también instituciones públicas o privadas. Y se ejerce en las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que ejecute la prestación laboral, aun cuando el empleador sea el sector público o empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado, siempre y cuando ellos estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Yo sé que lo he leído, pero ahorita les voy a explicar, ¿sí? ¿Qué significa ello? Significa que los inspectores de trabajo sí pueden orientar a todos, sí, empresas privadas e instituciones del Estado, sí. Pueden dar recomendaciones, capacitaciones también. Pueden fiscalizar, sí, pero la única diferencia es la sanción. ¿Por qué? Porque les voy a poner el caso. Ellos pueden sancionar a las empresas privadas que están incumpliendo las normas sociolaborales y seguridad y salud de trabajo, sí. De tener una evidencia de incumplimiento y el empleador no tener una evidencia, digamos, que pueda indicar que ha cumplido, el inspector podría sancionar. Esa sanción se llama sanción administrativa, ojo, ¿ya? Porque es netamente pecuniaria, es decir, va a haber una multa o una posible multa. En el caso de las instituciones del Estado, ustedes saben que las instituciones del Estado tienen muchos tipos de contratación a sus trabajadores. Ejemplo, tienen contratos con trabajadores bajo el régimen de la actividad privada, igual que las empresas privadas, ¿no? Bajo la ley de productividad y competitividad empresarial, ¿no? El decreto legislativo 728. También tienen trabajadores que son contratados por la 276, la ley de carrera pública administrativa. También tenemos el decreto legislativo 1057, los CAS, ¿no? Que ahora hay un tema de debate interno con el sindicato de inspectores de trabajo increíble. Tomen nota y también hay que estar revisando siempre constantemente porque es importante, porque es parte de nuestro trabajo que también involucra a decisiones, a cambios que podríamos ir mapeando. También tenemos otro tipo de vínculos como lo que es ahora la ley Servir. Entonces, cuando se trata de entidad del Estado, vamos a encontrar, a diferencia del sector privado, vamos a encontrar muchos trabajadores contratados bajo diferentes régimenes laborales, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el inspector de trabajo? El inspector de trabajo está limitado en cuanto a la sanción administrativa. Solo podría sancionar a las instituciones públicas de aquella inobservancia ante sus trabajadores que están en el decreto legislativo 728. Es decir, tienen su vínculo laboral bajo el régimen de la actividad privada. Esa es una de las grandes diferencias. Y justamente ha habido proyectos de ley, si les comenté la vez pasada, proyectos de ley donde todavía sigue en debate porque la inspección de trabajo está ahorita luchando porque se proteja a todos los trabajadores, instintamente su vínculo laboral, ¿sí? Porque al final de todo, tenemos que cumplir lo que dice la Constitución, que toda persona humana tiene derecho a la vida, a la seguridad, entre otros derechos que tiene. Y eso implica también al derecho del trabajo, a la vida, a la seguridad y a la salud. Entonces, se están dejando, digamos, de lado estos derechos de los trabajadores, de las instituciones públicas, los CAS, los 276, los SERVIR. ¿Qué pasaría con ellos? Ellos tendrían que irse por la vía civil, es decir, por otra vía, para poder hacer defender sus derechos. Y el inspector de trabajo, lamentablemente, porque las normas no le permiten sancionar al empleador bajo esos trabajadores que podrían estar siendo desprotegidos en materia de sociolaboral o seguridad y salud en el trabajo. Sobre todo, seguridad y salud en el trabajo, que es nuestra materia que estamos ahorita abordando. Algunas facultades del inspector. ¿Qué podría hacer el inspector? Y nosotros no podríamos decir, señor, ¿sabe qué? Usted está prohibido de entrar al centro de trabajo. No, eso es imposible. Un inspector, cuando va, nos toca la puerta, obviamente que la persona que recibe en la puerta, ya sea una industria, una fábrica, una microempresa, un taller, una tiendita, una librería, una obra, esa persona, obviamente, debería haber estado informada y capacitada a ese trabajador para que no prohíba el acceso a un inspector. Porque desde ahí ya sería una falta, ¿sí? Una falta involuntaria del trabajador, si es que no tiene la capacitación, y una falta, digamos, que no se podría resarcir por parte del empleado. Además de otras faltas que podría haber encontrado. Entonces, por eso en el artículo 5 hay que revisar sobre las facultades inspectivas, ¿no? Donde el inspector puede entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán. ¿Por qué del día y la noche? Si acá hay una jornada de trabajo. Justamente porque no solamente ellos inspeccionan los cumplimientos de las normativas en seguridad y salud en trabajo, también de las normas sociolaborales. Ejemplo. ¿Ustedes creen que un empleador va a contratar, va a, digamos, va a hacer trabajar a los niños en horario de trabajo? No, generalmente cierran la puerta al horario de trabajo y a escondidas a los niños los tienen ahí, inclusive trata de personas, ¿no? Trabajo infantil. Por eso se habla que en la noche, en la madrugada, en cualquier momento los inspectores tocan la puerta del empleado, debe atenderlos. Si no, ¿cómo podrían evidenciar? Si en horario de trabajo todo en pantalla está muy bonito, muy regulado aparentemente, ¿no? Bien, vamos a ir leyendo, van a seguirme conmigo en la lectura y yo les voy a ir explicando, ¿no? Por ejemplo, otra facultad es hacerse acompañar en la visita de inspección por los trabajadores y sus representantes, por los peritos y técnicos o aquellos designados oficialmente que estimen necesario para el mejor desarrollo de la función inspectiva. Les explico. Si un inspector de trabajo ingresa, por lo menos debería no demorarse mucho en atenderlo o ingresar el empleador más de 10 o 15 minutos. Pero eso también tiene la potestad del inspector de trabajo. No estoy diciéndole que den por sentado, que son 10 minutos exactos y mirar el reloj. Eso también es una potestad que tiene netamente el inspector de trabajo. Ellos ya tienen su SCTR, ellos ya tienen su identificación, incluso en la página del portal institucional de Sunafil, se pueden buscar quiénes son los inspectores que obviamente son inspectores autorizados por la autoridad administrativa de trabajo. Ahora, ellos deberían estar acompañados, sobre todo, por ejemplo, en las obras, en los proyectos, donde hay trabajos de alto riesgo, estamos haciendo estabilaciones de zanjas, habitaciones urbanas, edificaciones, etcétera. Ellos deben tener una guía, deberían tener un acompañamiento. Cuando van a hacer la investigación de accidente, es decir, ha habido un accidente de trabajo y van a ir a hacer la investigación de accidente, ellos pueden llamar a testigos, ellos pueden solicitar que también participe el sindicato, el comité de seguridad y seguridad de trabajo, los inspectores o el supervisor. Incluso el inspector de trabajo puede y debería también ir, va a ir con policía, con el señor que tiene acá su pedalla, ¿cómo se llama? El fiscal, ¿no? Puede ir con peritos para poder sacar pruebas o muestras específicas de ciertas evidencias que sean necesarias para el peritaje y también, obviamente, peritaje de algún tema documental, de firma. Entre otros, entre otras facultades que tienen los inspectores reguladas en el artículo 5 de la 28.8.0.6. También, este, vamos a seguir acá, ¿podrían ellos paralizar o prohibir los trabajos? Sí. Miren, nuestro sistema laboral en seguridad y seguridad en el trabajo, lamentablemente, los ingenieros de seguridad, los prevencionistas de riesgo, los SOMAS, no está explícitamente, digamos, que ellos podrían paralizar el trabajo y la obra, no está explícitamente, pero los inspectores de trabajo hay una excepción de que ellos sí tienen esa facultad que otros no tienen, de paralizar y prohibir trabajos. En este momento, si ellos ven negligencia u observan in situ que un trabajador, ejemplo, está trabajando sobre un andamio hechiza, sobre un andamio, de repente ya no es hechiza, pero sí es normado, pero no tiene el arnés, no está anclado en la línea de vida y no tiene las condiciones de seguridad necesarias que permitan realizar un trabajo seguro durante la actividad. Ellos pueden hacerlo, sí, porque ellos ya tienen una capacitación, ellos ya tienen ese entendimiento técnico y van a poder sustentar que si siguen trabajando de esa forma, el trabajador se puede caer. Una de las noticias que recién ha salido ayer, anteayer, estos últimos días, es acerca de la aparización de una obra, digamos, relevante, Jesús María en Lima, ¿cierto? Una edificación, han paralizado la obra. Y no solamente en obra, si estamos en una empresa, en una industria, etc., podrían paralizar la unidad productiva, es decir, el área de trabajo o los procesos productivos que ellos consideren que en ese momento no solamente es un alto riesgo, porque eso por defecto, sabemos que es alto riesgo, sino que no existen las medidas o las condiciones de seguridad que garanticen que el trabajador no se va a lesionar. Esa es la figura de ese artículo 15. Y bien, cuando hacen esta paralización o provisión de trabajo, nosotros tenemos que saber que ellos van a dejar un acta, es decir, ellos sin formatos, un acta de paralización o provisión de los trabajos y también la notificación inmediata al sujeto responsable. Es decir, van a notificar lo que están haciendo y van a señalar cuál es la falta cometida por el sujeto responsable. Cuando hablamos de sujeto responsable, no hablamos de nombre y apellido de una persona, sino estamos hablando del empleador, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver en este cuadro, este es un extracto que lo he trabajado bajo las estadísticas que fueron publicadas al corte del 2019 en materia de seguridad y salón de trabajo y cuya fuente es la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sí, voy a leer acá. Muy bien, Antony Lucero, voy a leer tu pregunta, está muy interesante. Déjame decirte, dice, ingeniería, disculpe, ¿y la política de negativo al trabajo también aplicaría para la paralización de alguna obra o proyecto? Sí, por supuesto. Justamente esa es la estrategia y ese es el análisis que nosotros como profesionales tenemos que hacer. Como les dije, les voy a recomendar que ingresen a la página de la Organización Internacional de Trabajo. Ahí hay un documento que se llama Benchmarking del sistema laboral chileno con un sistema laboral de muchos países, sobre todo europeos. Y ahí indica, nos abre los ojos, que dónde tú puedes obtener un respaldo de qué hacer bajo algunas cosas que no encuentras escritas en la ley, en el reglamento, en las normas, dónde, cómo, qué herramienta. Esa herramienta se llama Sistema de Ejección de Seguridad y Seguridad en el Trabajo. Es una herramienta que nosotros la explotamos con Benchmarking y sus compañeros. Es decir, si elaboramos estándares de seguridad, políticas, instrumentos, obviamente establecidos, documentados, aprobados, van a ser oficialmente válidos legalmente y se tienen que aplicar. Es decir, lo que no está escrito en la ley no me prohíbe. Lo que no está escrito en la ley no significa que voy a quedarme sin piso y sin autoridad. Yo como ingeniera de seguridad, ustedes como ingenieros de seguridad, somos de proceder a paralizar un trabajo. Sí lo podemos hacer. Lamentablemente, como le digo, no está escrito, pero sí puede. En algunos casos del sector videro sí lo encontramos regulado. Lo podemos encontrar regulado. De repente, establecido en el Reglamiento Interno del Trabajo en Seguridad y Seguridad en el Trabajo. Muy bien. Vamos a ver acá cuáles son las materias inspeccionadas por mes. Estas de acá son materias que están, digamos, reguladas incluso en el sistema SIT, el Sistema de Inspección de Trabajo. Es un aplicativo que manejan los inspectores de trabajo y ahí van colocando, digamos, cuáles son esas estadísticas. Por ejemplo, las faltas cometidas por los empleadores de menor a mayor. El menor, estamos hablando, y no por eso menos importante, es no tener o no contratar el SCTR a sus trabajadores. De ahí sigue registros de empresas de alto riesgo, de ahí sigue libro autorizado de equipos a presión. Ustedes saben que cuando hay calderas, cuando hay equipos a presión, los empleadores deberían tener un libro, ¿cierto?, donde hagan esos registros. Y según la región, tenemos que nosotros revisar, por ejemplo, si ustedes vienen en Lima, si ustedes vienen en Tumbes, en Inca, en Piura, en Tagna, en Equitos, en Cusco, nosotros tenemos que darnos el trabajo, porque ese es nuestro trabajo, de ingresar a la página institucional del Ministerio del Trabajo y ver en el TUPAC, el TUPAC es el texto único de procedimientos administrativos, y ver qué está regulado en ese TUPAC de esa región. Porque si está regulado, de pronto, digamos, legalizar el libro de calderas, tendríamos que hacerlo. No necesariamente les digo que si no lo hacemos nos van a en Tag, pero si está regulado, en la medida de lo posible, por ser procedimiento administrativo, tratemos de cumplirlo. De ahí, ¿qué otras faltas? No tener sus registros. ¿Cuáles son esos registros? Monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, inspecciones, enfermedades ocupacionales, no tener libro de actas de comité, no tener planes preventivos, uno de ellos es el que nosotros conocemos como plan de seguridad y salud en trabajo, y no tener los diferentes registros de capacitación, exámenes médicos, el RIS, no tener... Acá viene, miren, la falta, una de las faltas más graves a nivel nacional, porque esto es una estadística a nivel nacional, es no tener un comité o supervisores jurídicos en el trabajo. Miren, hay muchísimos casos, muchos casos, que ustedes pueden encontrar de expedientes en la página de la Zona Fil, casaciones del Tribunal Constitucional, donde, por temas meramente formales, es decir, documentarios, han multado a las empresas con 20 mil, 30 mil, 50 mil soles. ¿Por qué? Por tener un comité, sí, pero no tener un comité conformado, conforme a la ley, conforme a los plazos, involucrar al sindicato, vulnerar el derecho sindical, no tener bipartito y paritario. Por eso, por no tener, digamos, el personal capacitado a esas empresas, han tenido que, lamentablemente, pagar esas multas. ¿Y qué pasa si no paga una multa a un empleador? Pasa que también interviene la SUNAT. Obviamente que hay cobranza coactiva, también después viene la SUNAT y hay problemas para el empleador. Entonces, ¿cómo evitar estas, minimizar o evitar estas estadísticas y incumplimientos teniendo profesionales y entendidos en el tema, como por ejemplo ustedes que se están empoderando y ese conocimiento va a permitir asesorar al empleador para evitar faltas que puedan estar exigidas por él. Otro de los más graves en términos de faltas es el registro de accidente de trabajo o incidente. Muchas personas piensan que llenar un registro es agarrar y poner, anotar y punto. No. Para nosotros, llenar un registro es el último paso de todo un proceso. Es decir, de un reporte, obviamente una investigación preliminar, de un reporte, de una investigación de repente más exhaustiva, de tener datos correctos, de tener ya también intervención del comité que participe en un informe final. De repente es un accidente de trabajo mortal tener el reporte impreso del SAT, ¿no? Del sistema de notificaciones de accidente de trabajo, de accidente de peligro, de enfermedades ocupacionales llamado SAT del Ministerio de Trabajo. Todo eso para recién armar el expediente y al final tener el registro. Entonces, ese es un gran problema de desconocimiento porque difícil no es, imposible no es, es un tema de desconocimiento. Entonces, estas faltas se traducen en qué? En multas, ¿no? En multas que muchas veces a una microempresa puede dejar de existir al día siguiente por una multa muy, muy, muy poco que pueda afrontar o tener cajas. Vamos a hablar ya y un poquito sobre la ley 29.783. Les voy a pedir cinco minutos para hacer una pequeña pausa activa mientras ustedes también hacen lo propio y también puedan ir estableciendo todas sus preguntas por el chat. Cinco minutitos, ¿sí? Sí, ahora voy a ir, si no se preocupen, voy a leer sus preguntas. ¡Gracias! 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 acá en sus pantallas la ley 29 783 que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. He puesto acá una línea de tiempo más o menos para poder explicar a grosso modo sobre la normativa en seguridad y salud en el trabajo. Bien, en el 2011 ya tenemos la ley 29783 que es la ley de seguridad y salud en el trabajo al siguiente año esta ley se regula bajo también de una forma más amplia y explicativa que articula a través del decreto supremo 005 2012 del TR que es el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo ambas, la ley como el reglamento siguen vigentes ojo, no es que sean derogadas, simplemente que como ustedes pueden ver más adelante vamos a irnos al año 2014 en el 2014 hubieron modificaciones tanto a la ley de seguridad como al reglamento. Por ejemplo la ley 30222 es la ley que modifica seis artículos de la ley de seguridad y salud en el trabajo luego tenemos el decreto supremo 010 el decreto supremo 6 el decreto supremo 12 que también modifica al reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo algunas de las modificaciones sustanciales ya les voy adelantando ha sido el tema de los exámenes médicos ocupacionales también hace poco también algunos temas sobre las capacitaciones que antes antes no precisaba y decía que sean virtuales o bajo plataformas virtuales el dictado de estas capacitaciones luego tenemos otra modificatoria en el año 2016 que también modifica el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo el decreto supremo 016 2016 este último modifica modifica voy a es un poco redundante pero ustedes lo tienen que saber modifica la modificatoria ¿no? de la ley de seguridad ¿qué modifica específicamente? y algo muy resaltante en nuestro país el artículo 49 inciso D que es acerca los exámenes médicos ocupacionales se vuelve a modificar por muchos temas que ahorita no están en discurso pero sí son debatibles y eso es lo que tenemos acerca de los exámenes médicos ocupacionales esa última modificatoria y bajo esa modificatoria nosotros tenemos que trabajar si bien es cierto como ahora tenemos estamos en un tiempo de emergencia sanitaria han habido otras normativas que están paralelamente vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo por ejemplo el decreto legislativo 1499 también ha regulado digamos o el cumplimiento de los exámenes médicos ocupacionales en el tiempo de la emergencia sanitaria ¿por qué? porque se necesita minimizar el riesgo de contagio y ahí queda explícitamente mencionado cómo se va a manejar hoy en tiempos de COVID esta exigencia de este decreto en cuanto termine el COVID si se podía aplicar porque si no estaríamos exponiendo más a los trabajadores adicional a lo que ya están expuestos por el COVID entonces tenemos luego en el año 2019 y en el 2020 ya las últimas modificatorias en el año 2019 tenemos la modificatoria del artículo 27 del reglamento de la ley 29 283 acá por ejemplo en estas modificatorias también se se hablan sobre las capacitaciones lo que les había comentado hace un rato en la ley de seguridad hay un establecimiento de una exigencia mínima de las capacitaciones de seguridad y seguridad en el trabajo son cuatro esas cuatro no te especifica si son cuatro teorías o tienen que ser cuatro prácticas o tienen que ser entrenamientos y tampoco te dicen los temas ni tampoco te dicen cuánto debe durar simplemente te dice cuatro capacitaciones mínimas al año el empleador debe dar a sus trabajadores puede dar más sí menos no en cambio en esta modificatoria precisa algo importante donde indica que sean presenciales que las capacitaciones en materia de seguridad sean presenciales y que las capacitaciones estén establecidas en el programa anual de capacitaciones de seguridad y seguridad en el trabajo que es parte de uno de los documentos del sistema de gestión y también precisa que los inspectores de trabajo al dar capacitaciones estos sean válidos para computar dentro de las cuatro si los inspectores de trabajo te dan una capacitación al empleador el empleador ya está cumpliendo una si sean válidos pero ojo siempre y cuando sean capacitaciones o temas que también estén programados dentro del programa de capacitaciones que lo aprueba el comité de seguridad o el supervisor de seguridad de la empresa o de la organización bien y en el 2020 también se modifica acerca de los criterios técnicos de la de la identificación de peligros evaluaciones de riesgos y controles lamentablemente no es que sea una reacción tardía pero sí ya muchos especialistas veníamos trabajándose mucho tiempo sobre la hiperce ¿por qué? porque la identificación de peligros y evaluación de riesgos está exigida en la ley de seguridad y salud del trabajo como tal ¿sí? no está establecida en la ley de seguridad no está establecida en el reglamento de seguridad la matriz y per se la matriz como nombre como denominación matriz y per se está establecida recién en la resolución ministerial 050-2013 en esta resolución que lo publica el ministerio de trabajo en el 2013 casi un año después publicado el reglamento de la ley de seguridad establece tres anexos ¿no? el anexo 1 que nos da todos los formatitos todos los modelitos de los formatos de los registros obligatorios en el anexo 2 nos da también una guía del sistema de gestión y en el anexo 3 nos da un modelo de la estructura del reglamento interno de seguridad y salud de los anexos 3 me voy a quedar en el anexo 2 en el anexo 2 cuando indica guía del sistema de gestión dentro de esta guía se señala algunas precisiones muy básicas acerca de la hiper se y de la matriz hiper se ahí recién encontramos la palabra la exigencia de matriz hiper se como documento master entonces esta modificatoria que tiene que ver tiene que ver que indica que todos los empleadores cuando van a elaborar o van a elaborar su hiper se y van a establecer su matriz hiper se no se olviden de incluir e identificar las actividades rutinarias en la empresa las que realizan sus trabajadores y también las actividades no rutinales que es decir que pueden ser una vez al año por ejemplo cuál es una actividad no rutinaria en una empresa yo voy a decir al azar por ejemplo el mantenimiento del área condicionada podría ser una actividad no rutinaria sí a ver si yo les pregunto a ustedes cuál sería una actividad rutinaria y no rutinaria qué ejemplo me podrían dar a ver quién desea participar para que sus compañeros también escuchen los escuchen ustedes poder hacer los análisis les voy a poner el micrófono ya activar el micrófono ya pueden usar sus micrófonos Anthony dice mantenimiento luminarias no rutinaria sí por supuesto que sí qué más alguien más este eso es importante porque nosotros tenemos que hoy por hoy en la matriz no dejar de señalar porque eso podría ser una falta documentariamente podría ser una falta pero si además de estar documentariamente no haberlo colocado y hay un accidente pasaría de leve a grave incluso qué más indica que debemos nosotros considerar a todos los trabajadores y saber si tenemos fuerza laboral o trabajadores que tienen discapacidad que son mujeres gestantes con personas con VIH etcétera todo eso nosotros debemos tenerlo presente ¿sí? entonces esa es la figura en términos generales de la evolución de las modificatorias que ha tenido tanto la ley de seguridad como el reglamento de la ley de seguridad acá no está todavía en esta pantalla no he colocado las normas sectoriales estas normas de seguridad y seguridad que ustedes ven en su pantalla se aplica para todos los sectores y actividades económicas es decir empresas privadas sí instituciones del estado sí micro pequeña empresa sí persona natural sí persona jurídica sí construcción electricidad minería industria pesquera todas todas las actividades económicas tienen que aplicar esto sí ahora adicional a estas normativas que nosotros vemos cada empresa de acuerdo a su actividad económica tendrá que también aplicar adicionalmente sus propios reglamentos sectoriales en seguridad y salud en el trabajo sí eso sí entonces si ha quedado claro perfecto y cuál es el objetivo de la ley si alguien desea intervenir si alguien desea consultar puede hacerlo en este momento a ver si alguien desea participar acá que estoy atenta a sus comentarios si no daré continuidad bien el objetivo de la ley de seguridad y salud del trabajo es promover la cultura de prevención de riesgos laborales qué quiere decir esto quiere decir que nosotros ya sí a ver ahorita vamos a responder las preguntas no se preocupen ya las estoy leyendo el objetivo es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en principio tenemos que analizar promover qué significa eso fomentar promocionar concientizar qué es una cultura a ver quién me puede decir qué es cultura porque esa palabra la utilizamos bastante qué es una cultura cómo podemos fomentar una cultura sin saber qué es cultura qué es la cultura la cultura pues es un conjunto de costumbres de acciones de idiosincrasia etcétera por ejemplo ahorita vamos a hacer un análisis la cultura de un alumno peruano o un alumno digamos de Suiza la cultura de participación es increíble porque ellos preguntan nosotros los peruanos a veces tenemos un poco de de temor a preguntar ya sea por miedo ya sea porque mi pregunta no va a ser importante esa es nuestra cultura el mooding y el mooding en la seguridad es la peor práctica que podemos hacer porque equivocarnos en la teoría equivocarnos en el camino sí pero equivocarnos ya aplicando y trabajando en una empresa no deberíamos porque depende de nuestro conocimiento y nuestro trabajo un gran porcentaje prevenir los accidentes de trabajo lo que dice abajo y enfermedad profesional de trabajador entonces eso sería una cultura de fomentar esa cultura de prevención de derechos laborales que todos seamos parte de no solamente la parte empleadora la parte de los sindicatos el comité todos los trabajadores todas las personas que estamos trabajando ¿no? eso es la cultura muy bien y acá participa el empleador participa los trabajadores y sus sindicatos ya sean mayoritarios minoritarios más representativos y también participa la autoridad administrativa de trabajo realizando las acciones de fiscalización y control ¿sí? la diferencia ya saben cuando les he hablado de lo que es la ley general de institución de trabajo una de las diferencias sustanciales ¿cuál es el ámbito y aplicación de la ley de seguridad y salud en trabajo? bueno se aplica en todo el Perú si son empresas internacionales holdings etcétera que están acá en nuestro país también tienen que obedecer ¿sí? no solamente empleadores netamente pues nacionales pero bueno estamos hablando también extranjeros que también vienen acá a colocar o hacer empresas trabajador del sector público fuerzas armadas policía nacional trabajadores independientes ¿sí? vamos a ver acá algo más interesante también que nosotros en nuestro país tenemos un sistema nacional de SST ¿sí? tenemos un sistema nacional ¿qué significa tener un sistema nacional? bueno es un son componentes en este caso esos componentes van a ser dos el Consejo Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo más conocido como el CONSAP y el CORSAT o los CORSAT los Consejos Regionales de Seguridad y Salud del Trabajo eso compone nuestro sistema nacional dos y bajo qué se rige el Consejo Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo y los Consejos Regionales se rigen bajo una política nacional o no una política del sistema de gestión estamos hablando de una política nacional de SST que hoy por hoy va en la segunda versión y que caduca este año incluso en 2021 en abril también otro documento que en el cual se rige el CONSAP y los CORSAT es el aparte de la política es el Plan Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo esos son dos documentos que permiten al Sistema Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo actuar es decir tener ejes de acción para poder actuar y fomentar esta prevención de riesgos laborales no riesgos físicos no riesgos de seguridad no gestión de desastres de riesgos no riesgos laborales muy bien el Consejo Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo que tenemos nosotros se instaló por primera vez el 10 de agosto del año 2012 a pocos meses de tener la ley y sesiona perdón a pocos meses en el reglamento de la ley y sesiona una vez al mes como sesión ordinario si puede sesionar más si con sesiones extraordinarias quien preside este Consejo Nacional el ministro o la ministra de trabajo y promoción del empleo que bueno tengo que ejercer en ese momento y está compuesto también por parte empleadora por parte trabajadora y por parte sindical por ejemplo en donde está el consejo donde se reúne en Lima el Consejo Nacional se reúne en Lima el Ministerio de Trabajo lo preside el Ministro de Trabajo su secretario es la Dirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales de Seguridad y Salud y Trabajo y está conformado por la parte empleadora que por ejemplo tenemos la Cámara de Comercio por ejemplo digamos también tenemos por la parte trabajadora tenemos también al Ministerio de Salud tenemos tenemos también lo que es el MINSA el MINSA es salud y también la CONFIEP y por la parte de los los sindicatos tenemos a toda la CGTP la CTP la CUT la CUT la CAC de a nivel nacional todos ellos se reúnen para poder sesionar mensualmente y en base a qué al cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad y Seguridad y Seguridad y Trabajo de cierta manera ellos monitorean a los Consejos Regionales de Seguridad y Seguridad y Trabajo y qué hacen ellos por ejemplo una de las cosas uno de los objetivos es justamente evitar accidentes laborales y enfermedades ocupacionales como verificando si la ley de seguridad reglamento que se ha elaborado funciona eso es lo que hace qué más también capacitaciones que dan a nivel nacional esas capacitaciones que ustedes ven ahora por Zoom que las hacen las lanzan no las lanzan pues por lanzar hay un programa anual que ellos tienen son metas que ellos tienen y establecen cuáles son los temas de relevancia y necesarios para que la población en sí no solamente el empleador sino todos los involucrados puedan empoderarse y saber sus deberes sus derechos sus obligaciones también por ejemplo a través del CONSA se está mejorando esta plataforma a través del CONSA se está mejorando la plataforma del SAT ustedes han entrado al SAT no sé si han entrado al SAT el SAT se ingresa a través de la página web del Ministerio de Trabajo ahí encuentran servicios en línea y un aplicativo que se llama SAT el sistema de notificaciones de accidentes de trabajo de incidentes peligrosos de enfermedades profesionales ese aplicativo por ejemplo ha sido desarrollado bajo uno de los ejes de acción regulados a través del Consejo Nacional de Seguridad y 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 Seguridad en el Trabajo en una región del sur y este aplicativo iba a mejorar es decir se iba a cambiar a una segunda versión también a través del CONSA se lanzó algunos proyectos que si en algún momento participé también por el sur que por ejemplo el Reglamento de Seguridad de Obreros Municipales también se lanzó y se reguló con un dispositivo legal en el año 2017 otro aporte del Consejo Nacional ha sido la plataforma de autorregulación para los empleadores si bien en cierto sí salió pero no tuvo mucho éxito esa plataforma también para las auditorías del sistema de gestión ha quedado todavía un poco en stand-by y seguramente en algún momento retomarán ese tema pero a final de cuentas ellos qué hacen toman decisiones al alcance nacional y son los que aprueban y formulan es decir formulan y aprueban la política nacional y el plan nacional no necesariamente ellos lo elaboran porque ellos también tienen asesores externos técnicos ingenieros médicos abogados todo un de repente un equipo multidisciplinario que son un soporte técnico para el Consejo Nacional de Seguridad y Salud de Trabajo no solamente por un tema de especialidad sino por un factor tiempo porque ellos además de ser parte del consejo también tienen sus funciones propias para las cuales han sido contratados entonces vamos a ver lo siguiente ya les mencioné todo de lo que está acá y tenemos los consejos regionales ¿no? que tienen alcance a nivel regional y que también lo preside en este caso en las regiones ya no lo va a presidir obviamente el ministro lo va a presidir lo que es el gobierno regional a través del director regional de trabajo de esa región o el gerente regional de trabajo de la región van a estar también invitados y van a formar parte del consejo regional representantes de salud ¿no? de la dirección regional de salud de la iglesia de esa región también de la cámara de comercio también de los sindicatos de que representan en esa región al CUT al CAT al CSTP y la CGTP muy bien ellos formulan y aprueban ya no planes nacionales eso no lo hacen ni tampoco políticas nacionales eso lo hace el CONSA ¿qué hacen ellos? ellos aprueban a nivel regional programas regionales en SST de igual manera sesionan una vez al mes y lo preside el director del gerente regional de trabajo y promoción del empleo de esa región muy bien estas son algunas ejes de acción son seis ejes de acción de nuestra política nacional política que a todos nosotros debemos conocer porque bajo estos ejes de acción se ha formulado y se han establecido y se han articulado todo el contenido de nuestra ley y todo el contenido de nuestros reglamentos y modificatorios por ejemplo el marco normativo el tema de información a los trabajadores el cumplimiento fortalecimiento de capacidades protección social el SSTR los seguros etcétera fomento del diálogo social también ¿no? vamos hablando de pronto también intervención de los derechos del sindicato etcétera muy bien este es el plan nacional ustedes lo pueden encontrar en la página de web del ministerio de trabajo actualmente el plan nacional se encuentra en su segunda versión ahora no más en unos meses ya va a caducar la segunda versión así hay que estar atentos a la tercera versión que seguramente va a ser lanzada en esas fechas ¿no? quincena 20 de abril aproximadamente y hay que ver qué nuevo se está estableciendo sobre todo va a ser importantísimo ahora que estamos en un tiempo de emergencia sanitaria por el COVID qué se está regulando cómo va a ser el tema y yo entiendo que se va a fortalecer mucho más lo que es salud ocupacional porque es ahí en salud ocupacional donde estamos muy débiles en nuestro país débiles en qué en términos del servicio de seguridad ocupacional débiles en términos de las competencias y el perfil de los médicos ocupacionales débiles en los planes de salud ocupacional que no se han ido cumpliendo débiles en también en los protocolos de los exámenes médicos y en todos los temas de salud ocupacional ha sido donde más ha dado la llaga ha tocado la llaga ahí el COVID porque todos nos hemos dado cuenta la falta de cumplimiento por parte del empleador y también de la vigilancia y fiscalización o seguimiento por parte de las entidades del Estado por eso por eso en tiempos de COVID cuando salieron todos estos dispositivos para hacer el plan COVID ¿se acuerdan? por ejemplo la resolución ministerial 239 la 265 la 283 después salió la 448 que hace un mes ha sido derogada por la 972 todo eso se ha habido reflejado las deficiencias de nuestro sistema de salud regular y la deficiencia de nuestro sistema de salud ocupacional en términos de Estado porque el Estado al final de cuentas es el agente garante de la salud de las personas entonces ahí agarró y alzó la mano el CENSOPAS el Centro Nacional de Salud Ocupacional el CENSOPAS es también un organismo adscrito al Instituto Nacional de Salud que es del Ministerio de Salud ellos han tomado la batuta en temas de salud ocupacional en tiempos del COVID había mucho silencio mucha ausencia y está bien que hayan salido porque ellos son los entendidos los profesionales en temas de salud ocupacional de su institución del MINSA y también de la salud pública de todos nosotros los peruanos muy bien vamos a continuar si hasta ahí tienen preguntas pueden hacerlas yo voy a seguir leyendo y las voy a ir muy bien las voy a ir las voy a leer no se preocupen no las voy a dejar sin responder vamos a ver cuáles son los principios de la ley de seguridad y salió en el trabajo son nueve principios estos principios están digamos regulados o articulados tanto en el plan nacional en los ejes de acción como en el reglamento de la ley de seguridad tenemos en sus pantallas los nueve principios de pronto leerlos es fácil pero me gustaría también ir explicándolos conforme estemos desarrollando ahorita el módulo voy a leer algunas preguntas para poder atender y no quede en el like dice Anthony Lucero nos consulta a su compañero dice en esta época de COVID una persona considerada vulnerable puede trabajar trabajar con una constancia de alta médica por algún médico de la especialidad en observación a ver muy buena pregunta pero también hay que hay que tratar de interpretarla de la forma como entiendo que quisiera que te entienda bueno en principio época de COVID estamos viviendo una pandemia lo que estamos viviendo es una pandemia en términos de estado peruano seguimos en emergencia sanitaria o en emergencia sanitaria y en emergencia sanitaria tenemos un abanico de normas de seguridad y salud en el trabajo que se van a aplicar durante la emergencia sanitaria es decir tenermos normas antes del COVID tenermos normas COVID y vamos a tener post COVID en términos legales o ahora cuando hablamos de una persona vulnerable yo debo entender si puedes usar por favor Anthony Lucero tu micrófono para para no interpretarla a mi manera la pregunta pero yo entiendo que la persona vulnerable es aquel la persona genero no que la persona los que tienen factores de riesgo en tiempos de COVID por ejemplo los mayores de 65 años que tienen MSC más de 40 que tienen problemas para respirar cianosis etcétera ¿no? todo eso sí ingeniera lo que pasa es que bueno hubo un caso sobre un trabajador que bueno tenía el índice másico mayor a 40 pero la empresa donde estaba laborando lo lo consideró para el proyecto porque tuvo un alta médica por este por un endocrinólogo por eso iba mi pregunta si siempre se va a poder trabajar con un alta médica o o es que algunas empresas no consideran eso posible sí podría ser la figura hay dos figuras ¿no? por alta médica que lo de el médico de la especialidad ¿no? un médico obviamente colegiado habilitado ¿no? que de ahí la alta médica pero también hay una normativa que salió también ese dispositivo el año pasado que se vinculaba con el decreto supremo 083 ¿ya? es la resolución ministerial 099 en esta resolución ministerial 099 se se estableció una declaración jurada para aquellos trabajadores considerados que tú ustedes lo llaman a veces vulnerable considerados del grupo de que tienen los factores de riesgo ¿no? de este grupo por cuyo puesto de trabajo no podría sería casi imposible hacer trabajo remoto o teletrabajo y tendría que hacer trabajo presencial ahí sí el empleador tendría que a través de su médico ocupacional de su empresa revisar el historial o el estado de salud del trabajador y hacerle llegar esa información al trabajador explicarle y si el trabajador ambas partes están de acuerdo el trabajador firmaría esta declaración jurada indicando que está tomando conocimiento de cuáles son los riesgos a los que está expuesto y está aceptando hacer trabajo presencial o de repente semipresencial ¿no? por un tema de no observar su estado de salud ¿eso qué significa? uno no significa que el trabajador renuncie a sus derechos como trabajador ni a su protección en seguridad y salud de trabajo tampoco significa que el empleador deslinda responsabilidad administrativa civil o penal ojo no simplemente que ambas partes están declarando que son conscientes de los pro y los contra en temas de salud ocupacional del trabajador eso es lo que se está haciendo ¿no? con esa IRM 099 que vincula la aplicación de los factores de los grupos de riesgo del decreto supremo 083 ¿no? eso sí entonces tienes esa vía de declaración jurada para que no digan para que no de repente en términos de empleador hay que ser objetivos también ¿no? en términos de empleador ¿quién tiene que demostrar ante una inspección de trabajo? es decir a un inspector de trabajo ¿quién tiene que demostrar ante un juez o un tribunal constitucional por la vía civil u otro tema ¿quién tiene que demostrar que ha hecho todo lo humanamente posible para proteger al trabajador? ¿quién tiene que demostrarlo? el empleador entonces él tendrá que buscar los mecanismos legales que respalden y sustenten las decisiones de tener a trabajadores haciendo trabajo presencial sobre todo los que son consiegrados del grupo de riesgo ese es un mecanismo sí porque él está demostrando que humanamente le informó el señor aceptó pero también tomó las medidas de seguridad para ese trabajador del grupo de riesgo y del evaluar y del médico ocupacional decir no este señor a pesar de ese grupo de riesgo tiene muchas probabilidades de conservar su estado de salud muchas probabilidades de contagiarse muchas probabilidades de repente de tener sus defensas bajas ese yo no no por entonces se le puede poner a suspensión perfecta de labor y ahí vienen ya los temas sociolaborales se dan cuenta que nuestro nuestro trabajo en SST está relacionado y afecta e impacta involucra las normas sociolaborales es por ello que nosotros debemos conocer no vamos a ser los expertos en normas sociolaborales pero debemos conocer porque de cierta manera podemos apoyar y trabajar en equipo con el servicio de seguridad y salud ocupacional muy bien la otra pregunta es si se va a realizar mantenimiento en un hospital que documentación de seguridad sería necesaria a ver Anthony por favor por micrófono aclárame tu pregunta para poder contestarte si ingeniera mire más que todo mi pregunta sería al tema de seguridad sobre los trabajadores que se involucrarían en el trabajo a que documentación se debe tener más allá de la prueba molecular la prueba de riesgos de trabajos todo eso quisiera saber qué documentación se adicionaría a eso si se va a realizar un trabajo dentro si por ejemplo en un hospital allá ya correcto sí 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 le he entendido a ver ya tenemos un hospital ya tenemos hospital estamos hablando no sé obviamente estamos hablando del sector público los hospitales dependiendo de su nivel su categoría etcétera vamos a poner así esa figura pueden tener generalmente contratan a empresas o sea a terceros para hacer mantenimiento o me equivoco vamos hablando de ese caso Anthony sí exactamente en general para un mantenimiento porque generalmente contratan a terceros para hacer mantenimiento ya de maquinaria del tomógrafo de no sé de limpieza etcétera entonces lo que lo que hace el hospital es tercializar ahora el hospital para que cuando tercializa le va a solicitar si tiene un área de seguridad y salud en el trabajo que debería tenerla pero ojo yo he encontrado muchos hospitales que no tienen un área de seguridad y salud en el trabajo tienen por ejemplo salud solo tiene el CEPRIT algunos están implementando su área lo dejan todo el trabajo que está al humano pero lo que tiene que hacer el hospital es solicitar que cuando van a tener el contrato o van a licitar no van a licitar y antes de dar la buena pro establecer ciertos cumplimientos uno de esos cumplimientos es que la empresa el contratista o la empresa que vaya a hacer el mantenimiento todas esas actividades en el hospital cumpla con lo que está regulado en la ley y su reglamento y los modificatorios de seguridad y también las normas COVID de hoy en día lo puede especificar sí puede poner especificaciones sí puede solicitar incluso el dossier de seguridad de su sistema de gestión que le está pidiendo para poder empezar a tener ese vehículo contratual también ¿no? ahí el hospital no es que se libera la responsabilidad porque la responsabilidad solidaria la va a tener simplemente que se blinda y se asegura que la empresa que está contratando no le traiga un problema es decir no venga acá el señor a trabajar de forma insegura inobservante negligente sin las condiciones de seguridad y al final pues el remedio sea mejor que la enfermedad el hospital tiene que regular eso y exigir antes de tener un contrato con la empresa tercera que va a ser el mantenimiento ahora ¿cuáles son los documentos de seguridad necesaria que debería tener la empresa? esos documentos básicos y mínimos ya está regulado tanto en el en el artículo 28 como de la ley como en el artículo 32 del reglamento de la ley pero es lo básico ahora si vamos a hablar que ese mantenimiento es trabajo de mantenimiento o podrían ser considerados trabajos de riesgo estaríamos hablando de algunos formatos que yo ahorita les podría decir de una forma muy ligera que podrían ser el ATS el PETAR la matriz y per se que tengan un comité o un supervisor entre otras herramientas de gestión pero estamos hablando de documentos y esos documentos como yo voy a saber que lo que necesito para esta empresa que hace mantenimiento en un hospital adivinando no fácil cuando yo realizo o la y elaboro la y per se debo tener un procedimiento y cuando termino de elaborar la y per se voy a tener un producto final que se llama matriz y per se en esa matriz y per se yo voy a tener información de los peligros riesgos y medidas de seguridad por cada tarea de las actividades que realiza un trabajador por puesto de trabajo y ahí tengo la respuesta de que documentos necesito porque en las medidas de seguridad los documentos son considerados como controles administrativos y ahí colocaré si necesita procedimientos si necesita ATS si necesita PETAR etcétera si estoy en un hospital ATS pues si estoy haciendo mantenimiento en un titular minero bueno necesitaría el hiper continuo y así y ahí voy a tener las respuestas de lo que yo voy a necesitar antes de iniciar a hacer mis trabajos no trabajo improvisado y no copio y pego de la empresa vecina sino que lo adecuo a lo que yo necesito para poder realizar mi trabajo ya sea propio o un trabajo realizado por terceros o un trabajo para un cliente entonces esa documentación relativa específicamente es haciendo esta hiper ya la hiper la hiper pero he dado a luces generales lo mínimo que podría necesitar en temas de controles administrativos o que hay que establecer otros mecanismos controles de ingeniería institución eliminación no estoy diciendo desorden porque no debe ser así el orden es la jerarquía de controles que está especificado también en la ley de seguridad bien vamos a ir a pasar a ver los nueve principios permítame mientras voy leyendo sus preguntas voy a tomar un poco de líquido muy bien vemos prevención responsabilidad cooperación información capacitación gestión integral atención interna de salud consulta y participación principio de primarcia de la realidad y principio de protección todos estos nueve principios nosotros debemos saberlo y escudriñarlo derecho y al revés todos no se trata de aprenderlo de memoria se trata de que cada principio está articulado en el desarrollo de la ley y en el desarrollo del reglamento y sus modificaciones y están relacionados directamente uno con varios ojo voy a ir explicando mientras también vamos avanzando ya que entendemos por la gestión de la seguridad y salud bueno en la aplicación de los principios de la administración moderna la seguridad y salud del trabajo integrando la producción calidad y control de costos la gestión de la seguridad básicamente es una sumatoria de acciones de diligencias de recursos de responsabilidades de procesos que nosotros tenemos que hacer pero enfocado a la seguridad industrial a la higiene ocupacional y a la salud ocupacional eso es la gestión de seguridad pero para poder hacer una gestión debemos conocer la teoría que es la parte legal y la teoría que es la parte técnica para poder hacer una gestión efectiva de la seguridad y salud de trabajo y que se adecue a la realidad de la empresa eso es lo importante que se adecue a la realidad de la empresa que yo construye y desarrolle todo un sistema de gestión que funcione para la empresa vamos a ir viendo un poquito y esto se esto se soporta en uno de los principios que es el principio de gestión integral bien ¿qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿qué es un sistema? a ver ¿quién de ustedes a ver puede darle lectura a esta a este concepto o a esta definición? ¿quién desea voluntariamente darle? acá tenemos con el micrófono abierto al señor José Cotrado a ver si desea participar con la lectura Anthony Lucero Edwin Ramírez Froilán Cuayla Marleni Llanos Milagros a ver la escucho ¿qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política objetivo del SCT mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos Muy bien ya entonces esa es la definición ¿dónde encontramos esta definición? aquí me dice ¿dónde encontramos esta definición? las definiciones básicas nosotros las vamos a encontrar y las debemos manejar porque las van a manejar los inspectores y toda la autoridad de la Secretaría de Trabajo y todos los involucrados en el reglamento de la Ley de Seguridad de Trabajo ahí encontramos definiciones básicas y mínimas ahora para poder explicar esta teoría estoy poniendo este cuadro esta es la explicación de lo que acaba leer su compañero antes el sistema de gestión es un conjunto de componentes interrelacionados que interactúan para poder llegar a cumplir objetivos ¿sí? llegar a cumplir objetivos en materia de seguridad en el trabajo o sea de producción de riesgos laborales ¿sí? ¿cuáles son esos componentes? un sistema de gestión no son papeles y ya un sistema de gestión son servicio de seguridad de seguridad de trabajo comité o supervisor de seguridad de seguridad de seguridad de trabajo documentos esos documentos por ejemplo que es una de las preguntas que me hizo un compañero esos documentos pueden ser planes de seguridad instructivos estándares reglamentos de seguridad programas de capacitaciones programas de higiene protocolos de exámenes ¿no? todo eso son documentos ¿qué necesita cada empresa? ahí está nuestro trabajo esa es la gestión que vamos a hacer nosotros ese es el soporte y ese es el resolvimiento que nosotros vamos a hacer como especialistas luego tenemos otro componente los registros ¿cuáles son esos registros? obligatorios ¿todas las empresas necesitan todo? sí necesitan todos los componentes pero no todos necesitan el 100% de los registros por ejemplo una microempresa no necesita tener los 8 registros ¿basta tener un registro simplificado? sí en el 2013 ellos han sacado una resolución ministerial donde indica que pueden tener los registros simplificados ¿todos necesitan tener el reglamento interno de seguridad? ¿todos? no no están obligados todos todos los que tienen más de 20 trabajadores pero los que no están obligados ¿pueden tenerlos? sí porque la ley no te prohíbe ¿lo puedes hacer? sí ¿todos están obligados a tener un comité de seguridad en un trabajo? no son los que tienen más de 20 trabajadores si no tendrías un supervisor ¿todos están obligados a tener su plan COVID? sí en tiempos de COVID tenemos normas para tiempos de COVID los que tienen la patencia sanitaria sí ese plan COVID va a ser parte de nuestros documentos ojo de tu sistema de gestión sí va a ser parte de tu documento no es que está encostadito archivadito pasa el COVID lo quemo lo pierdo no todo es auditable todo es verificable ¿sí? así que hay que cuidarlo y abordarlo porque esas son las evidencias que el empleador va a tener que sacar o demostrar si es que tiene que demostrar alguna o o digamos ante una imputación de cargos tendría que demostrar sus evidencias ¿no? entonces esos son los componentes el sistema de gestión como dijo no es el objetivo de la ley de seguridad el sistema de gestión de seguridad no es el objetivo de nuestra normativa de seguridad el sistema de seguridad es el medio que coayuda al empleador a cumplir los objetivos de la seguridad y salud del trabajo y nosotros tenemos que saber qué necesitar cómo uno de los primeros pasos que nosotros debemos hacer para poder tener un sistema de gestión es a ver acá si lo tengo acá bueno les voy a explicar acá es la línea base la línea base es hacer un diagnóstico situacional del nivel de cumplimiento que tiene la organización en este momento yo no puedo decidir ahorita a simple vista porque me han dicho porque veo 100 personas trabajadoras yo puedo asumir que necesito un comité no porque tengo que hacer filtros y depurar yo tengo que saber cuánta gente está en planilla yo no puedo computar a los contratistas a los practicantes a los locadores de servicios a los terceros para saber si tengo 20 no solo los que están en planilla esos serán los que yo voy a computar para ver si tengo más de 20 en tiempos de COVID para el plan COVID o para tener el responsable para tener el servicio de seguridad de salud para el tiempo de COVID ahí si se computan a los trabajadores contratistas a los propios a los terceros a los de servicios los practicantes ahí cambia la figura entonces hay que conocer muy bien las normas para poder tomar decisión y saber lo que se necesita de repente estoy cumpliendo demás de repente no estoy cumpliendo todo pero acá hay un flujo que nos da de una forma general un modelo del sistema de gestión de seguridad y seguridad del trabajo ¿qué significa un modelo? un modelo es cómo yo voy a desarrollar mi sistema de gestión uno de sus modelos es el PHBA más conocido como el ciclo de denis viene viene este modelo aplicable desde que tenemos la ISO 9001 ¿sí? el PHBA tener la planificación vamos a planificar qué vamos a hacer ¿no? para ello debemos tener una línea base la línea base nos va a decir qué tenemos qué estamos cumpliendo o qué no estamos cumpliendo o qué estamos cumpliendo parcialmente y podemos saber recién qué planificar en adelante ¿no? estableciendo objetivos haciendo planificación de todo lo que vamos a trabajar bajo qué normativas tener matriz de requisitos legales cuál va a ser mis documentos de herramientas de gestión etcétera luego vamos a tener algunas verificaciones y evaluaciones de mi sistema de gestión aplicando ciertas actividades y mecanismos por ejemplo supervisiones inspecciones monitoreos auditorías investigaciones etcétera y luego vamos a tener otra etapa que es de la mejora continua la mejora continua está basada justamente en resultados en resultados del pasado en resultados anteriores que nos va a permitir medir lo que no se mide ustedes saben que no podemos trabajar tenemos que medir toda nuestra gestión de la seguridad en el trabajo si estamos haciendo bien nuestro trabajo o qué es lo que tenemos que corregir para eso se llama mejora continua lo importante es hacerlo de una forma correcta real y antes de que ocurra un accidente de trabajo eso es lo importante muchas veces se espera se sigue trabajando con una filosofía reactiva no con normas no con filosofía de trabajo reactivo donde hacen toda la investigación o la auditoría cuando han detectado incumplimientos cuando ya el inspector los multó etcétera muy bien vamos a ver uno de los documentos de digamos del sistema de gestión de la parte documental del soporte documental que es la política en principio la denominación de este documento que es la declaratoria la declaración jurada de la empresa de empresario o del más alto directivo se denomina política de sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo les cuento les comenté que 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 hago auditorías auditorías 45001 y hay muchos incumplimientos o no conformidades por solamente el hecho de que pon colocan exhiben su política y dicen política de seguridad y salud del trabajo ya de por sí la denominación está mal y es un error desde ahí partimos también evaluamos que sea específica específica es decir precisa no es un testamento no es un manual es una declaración jurada que hace el empresario o el más alta dirección de gestión pública respecto a los compromisos que va a asumir en seguridad en un trabajo en esa organización por eso tiene que ser específica para la organización de acuerdo a su actividad económica su tamaño a sus actividades debe ser concisa está redactada con claridad no utilizar palabras muy rebuscadas y ordinarias sino precisa y redactada con claridad fechada si he encontrado políticas que no tienen fecha aunque ustedes digan que es algo que no podría pasar no le colocan fecha no colocan colocan incluso el año a veces no ponen el día ni el mes no está firmada no colocan el nombre de la persona pero no está la rúbrica y tiene que estar esa rúbrica ojo ser difundida y fácilmente accesible a veces la política está pegada pero es un saludo a la bandera voy a recursos humanos y le pregunto al jefe que me comente sobre el contenido de la política que es lo que dice su política el sistema de gestión de su empresa no saben porque no ha sido difundida muchas veces y a veces solamente alcanzan a colgarla en intranet extranet o pegarla pero no le explican entonces eso es no ser difundida también y debe ser actualizada periódicamente a veces nosotros por ejemplo estamos ahorita en el año 2021 y vamos en otra política del 2015 increíble y muchas veces nos van a decir bueno pero es que la política sigue manteniendose porque no funciona ¿para qué la vamos a cambiar? seguimos con los mismos compromisos así perfecto pero siempre se tiene que recolocar la fecha de su última revisión no necesariamente si la modificaron o no pero sí es un tema revisión para ir mapeando y haciendo la medición que realmente se está revisando ¿sí? muy bien acá está ya todo resumido lo que acabo de decir ¿no? ¿cómo se organiza el sistema de gestión de seguridad y de trabajo bueno en principio es importante saber si se va a necesitar tener un comité de seguridad o un supervisor de seguridad eso es importantísimo ¿por qué? porque si nosotros tenemos documentos del sistema de gestión ya tenemos la matriz y per se ya hemos trabajado el plan anual de seguridad hemos trabajado el RIS etcétera y no tenemos comité y estamos ya empezando a hacer funcionar el sistema de gestión básicamente es un sistema de gestión ineficiente que no va a trabajar bien porque todos estos documentos según el reglamento de la ley de seguridad perdón tienen que estar aprobados deben estar aprobados la palabra deben una obligación por el comité de seguridad de seguridad incluso el comité de seguridad tiene que estar registrado y declarado en el T registro de la planilla electrónica y eso también es una obligación desde el año 2016 no es nada nuevo vamos a ir viendo acá perdón tener un servicio de seguridad y seguridad de trabajo esto es importantísimo esto es un hito importante tener un servicio de seguridad y seguridad de trabajo es tener a los profesionales especialistas que van a poner en marcha o de repente van a desarrollar el sistema de gestión y también ponerlo en marcha y hacerse cargo de la gestión de la seguridad de seguridad de seguridad de trabajo a través de esta herramienta llamada sistema de gestión PSCP eso es lo que va a ser el servicio de seguridad de seguridad de trabajo en principio la ley de seguridad si exigido desde ya 2011 el servicio en el año 2014 con la ley 3022 2 también se modifica y se aclara que este servicio también el empleador lo puede contratar por locación de servicios ejemplo si mi servicio de seguridad de trabajo está compuesto por un ingeniero de seguridad y por un médico ocupacional no necesariamente los dos podrían estar planillados uno puede ser una persona natural el ingeniero y el otro puede ser el médico que está viniendo bajo un contrato que tiene con una persona natural con una clínica por ejemplo y ambos conforman el servicio de seguridad de seguridad de trabajo distintamente de la modalidad de contratación que tienen ellos eso todavía se está manejando así en tiempos de COVID con mucho más razón ahora los trabajadores también los empleados lo pueden tener en su planillo sí también pueden ser trabajadores de planta ya que no se mueran y se dediquen específicamente a la seguridad y salud del trabajo muy bien planificación y aplicación del sistema de gestión acá nosotros tenemos que vamos a detallar que cuando se hace la línea base ya hay una plantilla para ello está en la relación ministerial 050 2013 que ustedes la pueden utilizar y en realidad es una plantilla es como un checklist muy básico que ustedes lo van a pasar al Excel utilicen bastante el Excel que eso les va a ayudar ¿por qué? porque cuando ustedes muestran los resultados del diagnóstico llamado línea base a los gerentes a los jefes hay que mostrarles de forma cuantitativa es decir números ¿qué porcentajes de cumplimiento tengo en materia de seguridad en el trabajo en la empresa? ¿tengo cumplimiento? ¿no tengo cumplimiento? los porcentajes porque si les damos todo ese check list le podemos dar para informe pero para poder exponer sustentarlo y de hacer un verso de lo que necesitas cumplir y tu fotografía actual utilicemos estas estadísticas cuantitativas nos va a ayudar bastante otra estrategia también para poder trabajar este informe línea base es indicar si hoy día tenemos una inspección de trabajo ¿cuál sería la sanción? o las sanciones ¿por qué? porque el gerente o la alta dirección no solamente tiene un deber legal y ese deber legal lo podré traducir en términos de evitar sanciones administrativas sino que también tiene un deber moral y digamos en la sociedad porque encontrarse faltas no solamente va a ser una multa va a tener que de repente afrontar uno de los principios de los nuevos principios de la ley que es el principio de responsabilidad responsabilidad civil o lo peor que podría pasar es la responsabilidad penal la pena privativa de la libertad aquel que se encuentre responsable por inobservancia de las medidas de seguridad justamente nuestra ley de seguridad como su modificatoria se incluye la el artículo 168a del código penal ¿no? revísenlo es muy importante saber eso es un tema muy delicado que no solamente hay que explicarlo de una forma muy digamos muy básica sino hay que entender entender lo que nos está diciendo ese artículo es un tema que digamos tratarlo con pinzas sobre todo cuando uno habla o se dirige a los empresarios a los jefes de pronto pueden ellos verse atacados ¿no? no la idea es darle la figura y la producción como corresponde en miras y en pro de blindarse como empresa y también en cuidar a los trabajadores ¿no? en cuidar de que no se accidenten que no se mueran que no se enferman o que no deterioren su salud porque una ausencia de enfermedad no significa salud eso sí está en la definición de la organización mundial de la salud bueno después la planificación que ya les mencioné establecer objetivos y gestionar los riesgos eso sería son pasos importantes luego tenemos la evaluación evaluamos ¿qué evaluamos? lo que hemos ejecutado evaluamos si todo lo que hemos implementado lo que hemos ejecutado está funcionando y cuáles serían los resultados que nos tenemos bajo esa visión eso lo van a ver en uno de los módulos del sistema de gestión no se preocupen ahorita estamos en un primer módulo que es la introducción de la gestión de seguridad en el trabajo y la mejora continua los objetivos de seguridad en el trabajo si los objetivos de seguridad en el trabajo yo reviso y han sido cumplidos bueno me voy a una valla más alta pero si no han sido cumplidos y todo lo contrario no se han cumplido porque no se ha podido y no se ha sabido cumplir hay que reformularlos para una mejora continua hay muchas metodologías para poder establecer objetivos una de ellas es la metodología el método SMART por ejemplo ¿no? de ahí que tenemos las capacitaciones si funcionaron o no funcionaron o nos llenamos de puras capacitaciones y al final la gente no aprendió ni siquiera a utilizar el síndrome ¿no? hay que hacer esas mejores continuos cambios en las normas legales ahora hay mucho trabajo para los especialistas en seguridad en el trabajo las normas legales están saliendo modificándose y hay que estar siempre alerta y atenta ¿por qué? no solamente por actualizar mis papeles sino por realmente adecuar esa realidad a los trabajos de los trabajadores y trabajadoras de esa organización ¿sí? recordemos que acá hay mucha intervención en lo que es seguridad en el trabajo de los sindicatos y que hay derechos sindicales que no se pueden ver vulnerados los resultados de las inspecciones de trabajo o las inspecciones planeadas o inopinadas revisar si también los acuerdos que han sido establecidos en el libro de actos del comité o en los documentos que utiliza como libro registro del supervisor de seguridad también las auditorías que hemos tenido hay un informe final del auditor ¿no? donde ahí vamos a poder saber cuáles son esas recomendaciones para poder mejorar y los resultados de la supervisión los resultados de la IPER los resultados de la investigación de accidentes enfermedades todo esto estas mediciones que se han hecho ayudan a poder tomar la decisión de qué es lo que se necesita mejorar yo no puedo decir que todo está mal de repente no algo se viene funcionando bien cuando sé que algo funciona mal uno cuando hay accidentes cuando tengo diagnósticos de enfermedades ocupacionales ya sea de sospechosos casos sospechosos o casos efectivos cuando cuando hay muertos cuando bueno cuando hay incidentes o incidentes peligrosos ¿no? o incumplimientos sanciones informes de auditoría donde está el esenrojo todo ello no son indicadores que que nos han medido como como está trabajando y el sistema de gestión no trabaja solo lo hace trabajar ¿quién es? el recurso el recurso humano a través de también de mecanismo a través de otras otros recursos logísticos operativos etcétera que necesitemos para poderle para poder hacer funcionar muy bien vamos a ir por acá ya vimos las evaluaciones quiero llegar acá las auditorías del sistema de gestión las auditorías del sistema de gestión les comento un poquito porque también yo yo veo estos temas de auditoría las auditorías que exigen la ley de seguridad de salud en trabajo se llaman auditorías de primera parte o porque son auditorías que se realizan al sistema de gestión de seguridad de salud en trabajo indistintamente si está certificado por la ISO o no y son auditorías que se realizan con el objetivo de evaluar cómo está funcionando mi sistema de gestión si es el adecuado y si es eficaz para la prevención de la PRL la prevención de riesgo laboral ahora ¿quiénes hacen estas auditorías del sistema de gestión? bueno las debería hacer un externo son auditorías internas que las va a hacer un externo ya en principio las vamos a poner así estas auditorías las realizan los profesionales que están acreditados por el Ministerio de Trabajo y Producción del Empleo en el caso de la ciudad de la capital Lima y en el caso de las regiones por las direcciones regionales de trabajo y Producción del Empleo entonces ellos tienen un expediente tienen una acreditación donde los autoriza poder realizar estas auditorías del sistema de gestión de seguridad del trabajo muy bien ¿dónde está soportado? en el decreto supremo cero catorce del dos mil trece ¿qué nos dice acerca de estas auditorías? hay que tomar nota nos dice en el artículo quince ¿cuál es la periodicidad de las auditorías? y en el artículo dieciséis la elección del auditor esto es muy interesante y acá se hace bastante match énfasis a los artículos sobre por ejemplo la participación y consulta de los trabajadores ¿sí? vamos a ver la periodicidad de las auditorías los empleadores que realizan actividades de riesgo ¿quiénes son? son los que están en el anexo cinco del decreto supremo tres del año noventa y ocho acá si ustedes ven estaba indicando el decreto supremo noventa nueve del noventa y siete es donde se inicia el listado de las actividades consideradas de riesgo ¿no? a través de la ley de modernización de la seguridad social en salud pero en el año noventa y ocho se aprueba el decreto supremo tres ¿ya? donde regula las normas técnicas del SCTR el seguro complementario de trabajo y en ese anexo cinco el mismo anexo que está en este decreto no es noventa y siete y ahí vamos a saber si el empleador está considerado dentro de este listado y de estar considerado ya nosotros revisamos y de estar seguros que está considerado como actividad de riesgo este empleador deberá hacer su auditoría cada dos años su auditoría por parte de un auditor atletado pero eso no no limita y no significa que no va a revisar su sistema de gestión el sistema de gestión lo tiene que revisar sí o sí mínimo una vez al año pero con las modificaciones que hemos tenido el año pasado las auditorías y las perdón las revisiones la verificación del sistema de gestión tiene que ser de forma periódica no voy a esperar un año ni dos años lo hago de forma periódica y para eso hago mediciones si no tengo hago mediciones de cómo funciona mi sistema de gestión y no tengo indicadores básicamente no está soportado sobre nada esos resultados ¿qué más nos dice? los empleadores que no están en este anexo 5 en este listado van a hacer sus auditorías cada tres años y hay otra figura ¿qué es lo que pasa con los empleadores que cuentan hasta con diez trabajadores? hasta con diez trabajadores no estoy hablando de microempresas ni MIPES eso no tiene nada que ver estamos hablando de los que tienen hasta diez trabajadores y cuya actividad no está en el anexo 5 ellos no están obligados a realizar sus auditorías pero sin embargo si las van a hacer si la autoridad administrativa de trabajo es decir los inspectores de trabajo le solicitan o les exigen el mejor el mejor ya eso es entonces esa es la periosidad de las auditorías internas del sistema de gestión exigido y regulado en nuestra ley de seguridad y salud del trabajo la elección del auditor ahora si bien es cierto ya de por sí que tener un auditor acreditado nos respalda que ha tenido ha pasado una evaluación por parte del ministerio de trabajo de el perfil de los requisitos etcétera sin embargo cuando el empleador va a requerir un auditor probablemente va a tener que generar unos términos de referencia para tener un servicio o un contrato de locación del servicio para hacer sus auditorías entonces muy aparte de que el auditor cumpla con estar acreditado el comité de seguridad ojo el comité de seguridad o supervisor de seguridad tiene toda la la potestad para poder revisar revisar en una sesión ordinaria o extraordinaria si realmente ese auditor cumple con los requisitos mínimos como la acreditación y además cumple con otros requisitos que la empresa le pueda solicitar por ejemplo le puede solicitar que tenga el SCTR le puede solicitar que tenga el examen ocupacional o que tenga experiencia adicional pues al rubro que se yo lo puede hacer pero al final la decisión la última palabra la va a tener el empleador a través de los jefes de las áreas que corresponden hacer la contratación eso hay que precisarlo porque si no se le da esa intervención o esa participación a los primeros del comité para que puedan ver hasta el currículo que se yo se estaría vulnerando el principio de participación y consulta que es uno de los nueve principios de la ley de seguridad y de seguridad y de seguridad esto para tenerlo en auto bien si hasta ahí tienen alguna pregunta ¿no? hasta ahí tienen preguntas o consultas ustedes pueden hacerlas a través del chat o también por el micrófono o se ha habilitado el micrófono de todos ustedes vamos a continuar estos serían algunos documentos básicos ojo que están estipulados en el reglamento de la ley de seguridad y tenemos modelos referenciales en la RM 050 2013 ya por ejemplo el RIS el RIS juntamente con el comité es obligatorio a partir de cuando el empleador tiene 20 trabajadores eso va de la mano el RIS y el comité luego la IPERC el mapa de riesgos la planificación de la actividad preventiva que es el plan anual de seguridad en el trabajo el programa anual de seguridad en el trabajo los registros obligatorios el libro de acta del comité el libro de acta del acto de elecciones del comité o mejor dicho el expediente ¿no? porque cuando se tiene un comité se conforma un comité es porque ha habido un proceso electoral y ese proceso electoral involucra bastantes cumplimientos legales que ha debido sujetarse el empleador para tales fines entonces ahí hay documentos y todo eso se arma un expediente debe tenerlo el empleador al final el empleador resguarda todo ¿no? la diferencia es que también está regulado ¿cuáles son los tiempos mínimos que deben ser resguardados los documentos? bien ¿hasta ahí tienen preguntas consultas o avanzó lo que está faltando? me gustaría también que interactúe con ustedes muy bien vamos a ir a lo siguiente esta parte ya lo hemos visto las responsabilidades del empleador también lo hemos visto esto también es importante que el empleador establezca requisitos de competencia por puesto de trabajo es decir que considere no solamente su perfil profesional ¿no? sino por ejemplo el tema de la personalidad la comunicación el trabajo en equipo la motivación también hay otras consideraciones como el tema si la persona tiene discapacidad tiene alguna enfermedad está gestando es lactante hombre mujer todo eso para poder proteger los riesgos laborales del puesto de trabajo que va a ser contratado ingresar establecer un programa de capacitación y entrenamiento en relación a su puesto de trabajo ¿no? eso es muy importante muchas veces se deja de lado y no se hace entonces ¿cuál sería el riesgo del empleador que no haga capacitaciones acordes al puesto de trabajo? uno que el trabajador sea inobservante de forma involuntaria probablemente ¿no? este pueda suscitarse bastantes actos inseguros o puedan haber condiciones inseguras ¿no? porque si el trabajador no tiene la capacitación no tiene el conocimiento tiene conocimiento no puede cumplir eso es en primera instancia un trabajo netamente de el empleador por eso el empleador debe asumir el compromiso vamos a ver otras obligaciones tener los registros y documentos del sistema de gestión hoy por hoy nosotros en nuestra legislación de normas sociolaborales también tenemos clasificados las microempresas ya no por cantidad de trabajadores sino por las ventas anuales en UIT igual que la pequeña empresa igual que la que están en el régimen general ahora estos son para efectos del cumplimiento en materia de seguridad en el trabajo no son para efectos tributarios ojo ya la denominación de la remite cuando estas empresas micro y pequeñas empresas están escritas en la remite nosotros ahí recién podríamos validar si le corresponde tener un sistema de registros simplificados no no estamos enfocándonos al tema tributario vuelvo a repetir y el régimen en general si debe tener todos los registros los registros justamente es porque se registra información diligencia lleno de información datos en esos registros que están basados en informes en en resultados en investigaciones en reportes no no es que de frente lleno el registro muy bien vamos a seguir viendo otra obligación del empleador investigar accidentes incidentes tener un comité o un supervisor que ya les he indicado activamente trabajadores el comité el cumplimiento del comité va de la mano con el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salir muy bien vamos a seguir acá igual para el cumplimiento de en efectos actividades económicas construcción minería también tiene el comité a partir de 20 trabajadores vamos a ir avanzando acá si ustedes tienen alguna pregunta pueden hacerlo no hay ningún problema ya a ver vamos a ver funciones y responsabilidades del comité de seguridad una de las más importantes ¿no? o en el orden es que el comité de seguridad para poder asumir sus funciones y responsabilidades tiene que estar capacitado por eso en la planificación anual de seguridad del trabajo se debe se debe no se tiene se debe establecer capacitaciones específicas para todos los integrantes titulares y suplentes del comité eso es importantísimo si no lo si no se se capacita el comité el riesgo es que ellos puedan aprobar participar en elaborar y aprobar soporte documental que no está acorde a la realidad ni en pro de la seguridad y los trabajadores ¿qué otro riesgo? desaprobar de repente de forma equivocada lo que sí tiene sustento técnico es por ello que el primero se capacita para que puedan asumir sus funciones y responsabilidades desde el día que está instalado el comité temas ahí tienen todas las funciones aprobar los documentos participar en la elaboración ellos no son responsables de elaborar el comité no elabora reglamento no elabora hiper ellos participan en la elaboración ojo si aseguran que se cumplen las normas legales las normas estándares de la organización y que los trabajadores conozcan todo el sistema de gestión eso es importante el sistema de gestión debe ser conocido de qué se trata cuáles son los componentes quiénes son participan en qué participan ellos eso es importantísimo bueno lo demás ya está resaltado y básicamente lo que he venido comentando realizan inspecciones sí participan en inspecciones también no estoy hablando en inspecciones este planificadas pueden ser inopinadas también ahora no es que todo el comité va a inspeccionar el día de hoy habrá un cronograma se acordará se organizará eso va a depender de la organización porque hay organizaciones por ejemplo que hemos trabajado en Lima en organizaciones que tienen más de 3.000 trabajadores y su comité es un comité de seguridad centralizado en Lima ¿no? y para realizar las inspecciones se comienza se aplican estrategias por eso divide y vencerás no es que todo el comité pues va a ser recordemos que el comité participa ¿no? participa entonces va a haber van a haber responsables del servicio de seguridad que van a liderar esas inspecciones esas investigaciones ¿no? esas esas mediciones esas estadísticas etcétera muy bien y el comité coordina sus actividades con el servicio de seguridad y seguridad eso está normado no es algo nuevo ojo por eso en tiempos de COVID para cuando se exigía el plan COVID para aquellas actividades que estaban en la fase 1 o 2 las que reiniciaban muchos empleadores se vieron en problemas en que mandaban a hacer sus planes pero no tenían quien los apruebe ¿por qué? porque no tenían comité y ustedes saben que el comité de seguridad yo no lo no lo conformo de la noche para la mañana por lo menos un mes o 45 días para conformar un comité de seguridad en mi trabajo y no puedo no debería utilizar fechas retroactivas porque al final esa información se cruza con la planilla electrónica del registro que lo manejan los inspectores de trabajo porque ellos tienen acceso a información de la SUNAN entonces habían contradicciones inconsistencias todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta porque aún teniendo un comité y no está conformado conforme ley o contradicciones sociolaborales podría haber una multasa una por norma sociolaboral y otra por seguridad en el trabajo entonces esos fueron algunos aprietos que han tenido muchos empleadores en tiempos de COVID y aún lo están teniendo por eso el trabajo que ustedes es muy importante bueno el reglamento interno ya les dije voy a repetir con más de 20 trabajadores esta es la estructura que está normada en la RM050 de cómo debe de los capítulos por decirlo así o de lo contenido mínimo de estructura de un reglamento interno el desarrollo de cada uno de estos puntos 1, 2, 3, 4 hasta 9 va a estar en función a la actividad económica de la organización el tamaño los riesgos etcétera el reglamento interno tiene que ser aprobado por el comité si tiene que ser aprobado por el comité así es muy bien estos son los registros obligatorios que ya los hemos visto dependiendo del tipo de empresa también acá está la resolución donde ustedes pueden revisar lo que indica acerca del sistema simplificado para las micro pequeñas empresas el análisis de riesgo a través de la I por C la metodología la decide el empleador si la metodología no está establecida ni es una fórmula científica mágica que todos tenemos que aplicarla por igual cada empleador aplicará su propia metodología por ejemplo en minería ya hay regulado y está normado lo que es el hiper secontinuo su metodología en construcción no cada empleador aplica su metodología y en los demás sectores cada empleador aplica su metodología bien es un ejemplo ustedes lo van a ver ya en otros módulos más de forma detallada y este es un mapa de riesgo un mapa de riesgo que es es el plano de distribución básicamente que podemos verlo en planta de todos los riesgos en los cuales podrían estar expuestos los trabajadores bueno acá es importante que nosotros como especialistas de seguridad también podamos ampliar un poco más nuestros conocimientos de repente manejando la AutoCAD para poder elaborar estos mapas en principio nosotros no tenemos por qué elaborar el plano ya el plano lo debería tener la empresa hay que solicitar el plano en AutoCAD y diseñarlo adecuar las señaléticas de seguridad en función a los riesgos que se han identificado en la hiperc muy bien esto tiene que estar también exhibido en lugar visible en un tamaño también que todos lo puedan ver y por ejemplo muchas veces me han preguntado ingeniera pero hay un edificio bueno por cada piso lo puedes poner sí por cada piso deberías poner tu mapa de riesgo correcto y en un tamaño grande por ejemplo podríamos utilizar un acero de pronto una 1 un acero pero que sea sino no sirve de nada en términos de el cumplimiento de ser visible no solamente exhibido sino ser visible por todos por el visitante por el usuario por el cliente por todos los que ingresen a esa organización y a ese espacio y tener una leyenda donde se explique cada simbología cuál es su significado obviamente no es igual el mapa de riesgos que el plano de señalización o no ni el plano de de evacuación son muy diferentes bien cuánto tiempo debemos conservar los registros los de enfermedades ocupacionales son los que se deben conservar muchos más años que son 20 los de accidentes incidentes peligrosos 10 años y los demás mínimo 5 años estos archivos pueden estar en digital y físico la ley sí indica lo precisa pero si no se conservan el riesgo para el empleador es que no va a tener evidencias para demostrar el cumplimiento que tuvo o que hizo en determinado momento año lugar situación el trabajador puesto de trabajo etc porque porque el que tiene que demostrar es empleador el trabajador no tiene que demostrar si fue capacitado sino el empleador tiene que demostrar si lo capacitó o lo reclutó ya con un perfil mínimo de formación muy bien y cumplir obviamente sus capacitaciones al margen de ello muy bien ¿a qué le llamamos registros activos? a los registros que figuran en los dos últimos en los últimos 12 meses de ocurrido el suceso por ejemplo si hoy día yo estoy en enero del 2021 mi archivo activo será de enero del 2020 a la fecha ese será mi archivo activo es decir que lo tengo que tener a disposición a la mano ¿no? y mis registros pasivos serán los que ya tengo los pasados de los 12 meses pasados y los debo tener resguardados y de repente los voy a pasar a la no sé a una oficina donde se llame o un área donde se llame archivo general ¿no? pero los debo conservar porque en cualquier momento me los puede pedir de repente el inspector de trabajo ejemplo ¿no? uno de los casos más más cotidianos más comunes comité bien inspeccionado ya señor su libro de comité ya su libro de artes ya su acta de instalación ya su acta de resultados ah no eso está puesto en el expediente ya el expediente sí ya por el ese es un archivo pasivo pero tú el inspector y ustedes y yo vamos a analizar por qué sería archivo pasivo a ver si yo estoy viendo en el acta que ese comité está conformado recién hace seis meses ¿por qué tendría que ser un archivo pasivo? ¿por qué no lo tienes a la mano? ¿qué estás escondiendo? o no sabes dónde está o ya es así nadie recuerdo esa información entonces eso también hay que ir mapeando porque hay que tener a la mano los registros activos y la documentación activa muy bien y vamos a ya ir concluyendo algunas otras obligaciones del empleador es garantizar la seguridad y salud en el trabajo en la organización y hacer que se cuente con un sistema de gestión básicamente esto está esto engloba todas las obligaciones del empleador vamos a ver acá ya comentamos sobre esto también hemos comentado ahora de los trabajadores cumplir con las normas de la metodicación de programas de seguridad hay un tema que es debatible en lo que es exámenes misocupacionales muchas preguntas si yo como trabajador no paso el examen misocupacional ¿podrían no contratarme? sí podrían no contratarte eso es verdad eso es una obligación tanto del empleador como una obligación del trabajador pasar el examen ¿no? usar los EPP son materiales de forma adecuada obviamente tienen que capacitar si no capacita al trabajador ¿cómo voy a asegurar que realmente sepa utilizar? no operar maquinarias equipos no autorizados coopera y participa en procesos de investigación si se niega un trabajador a participar en procesos de investigación de accidentes ya sea por un llamado del empleador o por un llamado de inspectores de trabajo también podría ser posible una sanción participar en programas de capacitación reportar de inmediato cualquier incidente o accidente peligroso o enfermedad ocupacional eso aplica en temas de COVID me preguntó algunos de sus compañeros acerca de este caso de la alta médica los trabajadores cuando ingresan ahora sobre todo en tiempos de COVID está regulado en la RM 972 tienen que también cuando sobre todo cuando son trabajadores nuevos o ingresan a una empresa no son nuevos indicar al médico si han tenido una cirugía tienen alguna enfermedad congénita tienen que indicar esa información no pueden quedarse callados por ejemplo yo estoy ahorita en Toquepala estoy en un proyecto y la vez pasada antes de navidad uno de los obreros se ve en maya avisan los compañeros lo llevan hasta el hospital en Toquepala lo tienen todo pero ¿qué pasa? el señor parece que había hecho un desorden ¿ya? no se había cuidado había hecho un desorden y recién manifiesta que el señor sufría de epilepsia esa información no puede no debe el trabajador no decirle porque podría exacerbar su estado de salud que ya tiene no muchos por temor a no ser contratados por temor a ser despedidos no habla ¿qué hubiera pasado si no se hubiera actuado? el señor de repente no hubiera fallecido hubiera dado un ataque sus compañeros de repente en lugar de ayudarlo y tampoco están capacitados para afrontar cómo cómo tú puedes reaccionar cómo puedes hacer ante un compañero que está teniendo una epilepsia ¿no? entonces todo es importante mencionar por eso hablé que la parte de salud ocupacional es una de las materias más un poco que se ha descuidado en nuestro país a nivel nacional ¿no? investigación de accidentes también ellos participan los trabajadores y las investigaciones hallables sobre el código penal bien el artículo 118 si tienen alguna pregunta con esto ya termino porque básicamente lo que he explicado si tienen alguna pregunta pueden formularla voy a ir leyendo casos el chat dice a ver en el caso de un accidente de un personal capacitado es un trabajador es un trabajador capacitado el empleador tiene que pagar alguna amonestación o multa a ver Anthony no sé si puedes activar tu micrófono y que todos tus compañeros y yo te escuchemos sí ingeniera mire en el caso de un personal que está bueno capacitado en el caso por ejemplo de un trabajo eléctrico existen algunas capacitaciones que se les brinda el personal incluso algunos tienen un carnet que son especialistas en trabajo eléctrico supongamos porque suele pasar un accidente supongamos grave qué pasaría con la empresa y en este caso con el empleador porque sí se ha cumplido con las capacitaciones pero ha ocurrido un accidente en este caso muy bien muy buena pregunta muchas veces justamente cuando se tiene un sistema de gestión no lo saben aprovechar es decir no lo potencian al máximo como yo como empleador y yo como ingeniera asesora del empleador en materia de seguridad yo puedo decirle mira yo me sé de memoria y todo el mundo sabe de memoria que hay cuatro capacitaciones al año que se deben hacer pero esas son capacitaciones generales por ejemplo un uso de extintor es una capacitación general pero hay otras capacitaciones que tienen que estar establecidas en el programa anual de capacitaciones aparte de las cuatro generales deben haber las capacitaciones específicas sobre todo en estos en estas actividades críticas de alto riesgo capacitaciones para el comité supervisor que también son otras capacitaciones y así que funcionen y que le sirvan al trabajador poder tener esa información para poder trabajar de forma segura la mira es no decir o sea acá no está en discusión que el trabajador sabe hacer su trabajo porque para eso lo reclutan y para eso hay un filtro del recursos humanos sino acá está que nosotros nos aseguremos que lo que haga lo haga de forma segura como yo voy a saber si el señor entendió ustedes saben que nosotros los niños para los niños el docente aplica la pedagogía pero para los adultos se aplica la andragogía sobre todo cuando yo capacito a obreros o a personal a fuerza manobra calificada o no calificada y si van a hacer trabajos de alto riesgo críticos con mayor razón entonces yo los capacito pero yo como sé que entendieron o aprendieron ¿qué hago? les puedo tomar una evaluación para hacer una medición del entendimiento de esa capacitación de repente el capacitador es bueno pero no se sabe explicar de repente el capacitador no es muy bueno o de repente el capacitador es muy bueno pero no tiene la metodología el trabajador no le entendió nada o de repente el trabajador es son personas que no han atendido o de repente había un vocabulario muy técnico y no les quedó mucho entonces ahí voy a hacer una medición del grado de entendimiento y conocimiento que les ha quedado a los trabajadores de forma que cuando vayan al campo en situ puedan aplicar y yo no me quede tranquila solamente porque llenaron mi registro de capacitaciones y ya cumplí no hacer un feedback darle información utilizar diferentes medios para que ellos puedan asociar esa capacitación aplicándola en su trabajo esa sería una de las formas para yo poder asegurarme que mi capacitación fue efectiva una cosa es informar y otra cosa es comunicar yo informo pues te doy una ficha y yo te informé pero como yo comunico de forma efectiva validando si tú me entendiste ¿no? exámenes pruebas no necesariamente escritas porque hay muchos obreros o trabajadores que pueden y explicarte y saben y otros que no otros que no se les es muy complicado entender o re o interpretar una un enunciado de un examen escrito hay que ver también cuál es el personal que está dirigido a la capacitación y cómo manejar esa 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 formación porque no solamente es teórico también necesita práctico el soldador por ejemplo ¿no? o necesito entrenamiento el uso del extintor no voy a solamente darle una teoría yo tengo que también ir a campo con los extintores y hacerles pasar en la prueba para ver si saben manipular si aplican los criterios técnicos ¿no? de la velocidad del viento de la dirección del viento de la postura todo ello entonces ahí yo recién me aseguro y para eso mi sistema de gestión me da todo el abanico de posibilidades solamente hay que saber cómo utilizar ahora eso de la multa que me dice Anthony ¿a qué se refiere con la multa? Ingeniera no, bueno más que todo más que multa yo quisiera saber qué acciones legales el trabajador tomaría con la empresa y también incito al empleador bueno porque él es el gerente ¿no? ¿qué acciones legales correría ahí? Ah sí muy buena pregunta y ahora sobre sobre el tema el tipo de COVID con COVID o sin COVID vamos a ver el tema de responsabilidad el empleador tiene tres responsabilidades la responsabilidad administrativa que son ante la Zonafil pagar las multas en el caso que haya tenido tipificaciones de algunas infracciones ya sea leve grave muy grave la infracción o la responsabilidad mejor dicho por la vía civil ahí viene ya el tema con el trabajador que interpone de pronto una demanda o la responsabilidad por la vía penal que también puede interponer el trabajador una demanda o una de las partes ¿no? por el tema de delitos articulados en el artículo 168A del código penal pero nos vamos por la vía civil que es tu caso ahora según el código civil lo que está regulado en el código civil cuando es una empresa ¿no? una persona privada una persona jurídica el representante legal o el gerente general son los responsables aún no estando físicamente incluso no se pueden deslizar su responsabilidad por algo son representantes legales o gerentes general ellos serían los responsables por la vía civil ante una denuncia de un trabajador entonces ese caso se abre un expediente ¿no? y el juez va a evaluar entonces el juez va a llamar a las partes y el juez ¿qué va a decir? ¿fue capacitado? ¿quién tiene que demostrar? ¿usted Juan Pérez? no, el trabajador no tiene que demostrar el que tiene que demostrar es la empresa si pasaron dos, cinco años y no tuvieron ni siquiera su archivo activo menos el pasivo ya por ahí ya tienen una falta de evidencia ahora ¿qué pasa cuando los trabajadores muchas veces vamos a encontrar a trabajadores que probablemente hay trabajadores que sí cumplen y hay trabajadores que podrían podríamos clasificarlos como negligentes ¿no? o inobservantes y el empleador sí cumple o sea hay de todo entonces en este caso lamentablemente digo lamentablemente según las casaciones que yo he podido leer el tribunal constitucional y los jueces no es que sean pro trabajador no es que sean pro trabajador pero lo que argumentan es que mientras esté el trabajador en el ámbito de dominio del empleador el empleador es responsable si el empleador si el trabajador ha tomado o ha ingerido bebidas alcohólicas drogas superfacientes está realizando actos inseguros o actos subestándares el trabajador va a ser responsable ¿por qué? porque porque nadie identificó a través de una supervisión efectiva el acto inseguro del trabajador y ahí viene la responsabilidad del trabajador entonces perdón ahí viene la responsabilidad del empleador el empleador sí es responsable mientras el trabajador esté en su ámbito de dominio porque el empleador el trabajador va a hacer todo lo que quiera mientras el empleador se lo permita ¿y cómo se lo puede permitir indirectamente? no teniendo una supervisión efectiva entonces ahí el que tiene la de perder generalmente es el empleador así se los digo de una forma muy cruda y real bien ¿alguna otra pregunta? bien si no tienen ninguna pregunta pueden hacerla por micrófono si no tienen pueden hacerla por chat si hay algún caso una consulta una inquietud bien el material igual les estoy haciendo llegar a través del instituto no se preocupen si ustedes desean también la clase la pueden solicitar bien entonces de no haber preguntas y consultas voy a dar por terminada la clase si no no hay ningún problema puedo estar acá cinco minutos para poder escucharlo o atenderlos ya estoy llenando ahí eso si no hay así Y ya está. Muy bien. Entonces, si no tienen consultas, preguntas, les agradezco su atención. ¿Qué diferencia hay entre un comité de seguridad y una brigada de primeros auxilios? Muy buena pregunta. Empezando, que un comité de seguridad y salud en el trabajo sí es una obligación del empleador de forma explícita, que está señalado y regulado en la ley y en su reglamento. Ahora, puede ser comité o puede ser supervisor. No puede dejar de tener ninguno de los dos, porque no es voluntario. O tienes comité o tienes supervisor. Eso va a depender de la cantidad de trabajadores. Eso lo van a ver en otro módulo. Ahora, la brigada de primeros auxilios, como brigada, sí, de forma explícita, no está tal cual en la ley y en el reglamento. Sin embargo, sí indica de tener planes de actividades preventivas. Planificación de actividades preventivas. Una de esas planificaciones es tener el plan de emergencias. Y en ese plan de emergencias también debo señalar cuáles son las brigadas que debo tener. Por ejemplo, las brigadas que se deben tener para poder activar esos planes, es decir, para que se lleven a cabo, porque solitos no se van a llevar a cabo, son la brigada de primeros auxilios de lucha contra incendios, y en este caso, de emergencias. Esas serían las tres brigadas básicas que deberían tener el empleador. Según la cantidad de trabajadores, su estructura organizacional y los responsables también del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Pero eso tiene que estar establecido en el plan de emergencias para poder saber cómo se van a organizar en caso de suscitarse algún accidente, algún incidente, para poder saber actuar de forma inmediata. Entonces, la diferencia básicamente es la especificación de la formulación que hace la ley y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Sí está de forma explícita, es decir, tal cual Comité de Seguridad o Supervisión de Seguridad, pero no está tal cual brigada de primeros auxilios. Sin embargo, esa brigada es parte de la organización ante cómo actuar frente a diferentes emergencias, que ese documento es un documento de planificación que es parte de un plan preventivo. ¿Sí? No sé si me deje explicar. Mira, disculpe. ¿Y las tres brigadas, cómo son elegidas y cómo están conformadas? Quisiera saber, el personal debe tener una evaluación para ser parte de cada brigada respectiva o es que depende de su lugar de trabajo, son elegidos. Ya. La brigada de primeros auxilios va a estar conformada por los trabajadores que han sido contratados para realizar su trabajo, empezando por ahí. De esos trabajadores, no es que se va a elegir, no hay una elección, ni tampoco es a la sala. Obviamente, dentro de mi sistema de gestión, yo lo que voy a hacer es una estrategia. Voy a establecer cuáles serían los requisitos, no el perfil, los requisitos mínimos que deberían tener estas personas para poder designarlas a ciertas brigadas. Por ejemplo, cuando estuve justamente trabajando con servicios de seguridad y salud en el trabajo de unas empresas de un holding muy grande en Lima, nosotros establecimos y trabajamos, todos los profesionales nos reunimos y trabajamos lo que eran los requisitos para los que iban a conformar las brigadas. Ejemplo, si teníamos, a veces uno tiene trabajadores que son hasta bomberos, o han estudiado, saben sobre primeros auxilios, muchas veces. Entonces, ellos serían el personal idóneo para estar en la brigada de primeros auxilios. Una persona que, por ejemplo, tiene fatiga, tiene fobias a la altura, yo no la puedo obligar y mucho menos puedo exponerla a que sea parte de la brigada de primeros auxilios. Una persona también que tiene cáncer profesional o, no sé, tiene alguna enfermedad, yo no la puedo oponer a lucha contra incendios. Entonces, esos serían, hay que establecer criterios para poder reclutar al personal que va a formar parte de las brigadas de emergencia. Eso, ¿quién lo hace? A través del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Ese es su trabajo, del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Eso está tipificado en la ley de seguridad, cuáles son las funciones del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, se establecen cuáles son los criterios para poder saber cómo va a estar conformado y cuáles serían los requisitos mínimos que debe tener cada trabajador. Porque muchas veces he visto que dicen, bueno, yo creo que este señor tiene que ser de la brigada porque, bueno, una vez ayudó en el tópico y, bueno, que sea él, no. No, no, no podemos, hay que evaluar. Incluso el médico ocupacional debería hacer un filtro para poder evaluar a esos trabajadores. De repente entra en pánico, de repente se desmaya, sufre de fobias. No sabemos cuál es el estado de salud en términos físicos y mentales de ese trabajador o emocionales. De repente se desespera al ver la sangre, qué sé yo. Bueno, ese es un trabajo del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo que debe hacerlo a través de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No hay una regla general. Sin embargo, hay algunas recomendaciones o precisiones en la página de la INDECI que podrían, de alguna manera, ayudar a tener información básica para esos fines. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, gracias por la atención. Espero que haya sido de su provecho el cómulo número uno. Me despido de todos ustedes. Muy buenas noches. Nos vemos hasta otra oportunidad. Estimados alumnos. Hasta luego, ingeniera. Muchas gracias. Tenga buena noche. Hasta luego. 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 Gracias.